Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos al presente avance informativo. A esta hora nos vamos a trasladar en vivo y en directo al Palacio de Miraflores. Allí se lleva a cabo la revisión de los avances de la Gran Misión Vivienda Venezuela y de los planes de asignación de terrenos para el desarrollo de comunidades y viviendos venezolanos. Nuestra compañera María Jiménez se encuentra en el lugar y nos amplía los detalles. María, muy buenas tardes. Así es, el avance de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la revisión de los planes y proyectos para la asignación de terrenos y la edificación de nuevos urbanismos en el territorio nacional, así como la asignación de nuevas viviendas en todo el país, son algunos de los temas que hoy serán evaluados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, junto al órgano superior de vivienda y hábitat desde el Palacio de Miraflores, específicamente desde el Salón Sol del Perú. Pero vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Estamos hoy jueves 16 de junio. Como siempre, trabajando, trabajando con amor, con buena voluntad y avanzando en los planes que no se pueden detener bajo ninguna circunstancia. Específicamente jueves de vivienda, aquí estoy con el equipo, con el jefe del Estado Mayor de Vivienda, General Manuel Quevedo, Ministro de Vivienda, Ministro del Poder Popular. Además, nos acompaña, está llegando de República Dominicana, con la bandera tricolor victoriosa, nuestra Canciller Delsi Eloína Rodríguez Gómez. Y además, el equipo de trabajo, ¿no? Aquí está el Ministro de la Presidencia, compañero general Jesús Salazar de Irapa, Estado Sucre, Irapense. Irapense es Irapensa, siéntanse orgullosos. Igualmente nos acompaña, de manera muy especial, la almiranta en jefa, diputada revolucionaria del Estado Lara, quien hoy está al frente del puesto de comando presidencial. Le toca guardia hoy, nuestra almiranta Carmen Teresa Meléndez Rivas. Se siente feliz cuando anda en estos espacios, natural, como pece en el agua. Igual está nuestro ministro, compañero Luis José Marcano, Ministro del Poder Popular, para la comunicación y la verdad, y la información, y la primera combatiente, Doña Cilia Flores de Maduro. Welcome. Thank you. Bueno, yo voy a pedir una cadena nacional, hoy tenemos muy importantes anuncios, y además tenemos una jornada bien bonita, para toda Venezuela. La Venezuela buena, la Venezuela que ama, la Venezuela que cree, la Venezuela que construye, hoy jueves de vivienda, cadena nacional. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión, por su derecho a recibir información veraz. Gracias. 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 ¿Qué es la Venezuela? A la Venezuela que ama, aquí estamos, jueves de vivienda, jueves de gran misión, barrio nuevo, retricolor, tenemos que decir es jueves de hogar, es jueves de familia, es jueves comunitario, es jueves colectivo, de trabajo, de vida, es un jueves para ratificar que la patria avanza por encima de sus dificultades, que nada ni nadie la detendrá jamás, nada ni nadie. Y dice, miren, con nosotros no podrán, porque jamás podrán con el amor. ¿Cómo van a poder con el amor? Con la llamarada sagrada que mueve a esta patria y que mueve a millones de hombres y mujeres que todos los días salen a construir, a trabajar, a sonreír, a vivir. Así que un saludo con todo el equipo del Estado Mayor de Vivienda, un saludo al General Manuel Quevedo, Ministro de la Vivienda, al Ministro Jesús Salazar de la Presidencia de la República, a la primera combatiente, doña Silvia Flores de Madura, Silita, a nuestra canciller que viene llegando, como decía, con el tricolor victorioso de la Asamblea General de la OEA, desde República Dominicana. Fueron por lana y regresaron trasquilados, la derecha. Ya vamos a contar los detalles de la batalla de República Dominicana, donde Venezuela ha salido victoriosa, más allá de nuestras expectativas, más allá de lo que pensábamos iba a suceder. Ha sido una OEA de soberanía, además de ratificación de confianza a Venezuela. Ha sido una cosa espectacular, espectacular, para bien de la paz y para bien de Venezuela entera. Porque las victorias que nosotros obtenemos son para la Venezuela buena y para toda Venezuela. Son para nuestro país, son para consolidar el brillo, prestigio, altura de la patria de los libertadores. Para eso son las victorias que nosotros cosechamos, construimos. Canciller de la República, ministro Luis José Marcano, de Comunicación e Información, y nos visita hoy porque está jefa del puesto de comando presidencial. Está de guardia hoy la almiranta en jefa, diputada de la patria, Carmen Teresa Meléndez Rivas, diputada del Estado Lara y del pueblo. Y además, jefa nacional del Congreso de la Patria de los y las militares en situación de reserva activa. Saludo a todo el Congreso de la Patria. Hoy tenemos un día muy bonito. Hemos estado... Hoy estamos superando de largo las 51 mil viviendas entregadas este año. Que eran la meta del primer semestre. Primer semestre muy difícil, como saben ustedes. El petróleo se nos vino a 20. Aquí yo les puedo enseñar. Yo sé que todos ustedes están pendientes permanentemente. El petróleo hoy lo tenemos a 39 dólares el barril. Estuvo en 20 casi todo el primer semestre. El promedio del primer semestre es 30 dólares. 30 dólares. El presupuesto lo hicimos a 40 dólares el barril. Y ya estamos en una etapa que ojalá consolidemos la mediana recuperación de los precios. Y los precios del petróleo venezolano se mantengan en 40, 45, 50. Venezuela tiene que aprender a vivir con petróleo a 40. Venezuela tiene que aprender a vivir con petróleo a 40. ¿Dónde está el vicepresidente de economía que estaba aquí conmigo? Está en la reunión del puesto de comando, correcto. Pérez Abad. Bueno, cuando termine su reunión que se incorpore aquí. El vicepresidente de economía. Venezuela tiene que aprender a vivir con petróleo a 40, 45. Y generar nuevas fuentes de riqueza. Material, financiera y física. Material, producir todo lo que necesitamos en el país. Tenemos que empeñarnos en eso. Venezuela tiene que dejar de ser un país rentista, importador. Importador. Podemos estar pensando en importaciones, más importaciones. No. Claro que siempre importaremos una parte importante. Valga la expresión. Pero tenemos que pensar en producir las cosas aquí. El alimento, las medicinas, los artículos del hogar, la ropa que nos ponemos, todo. Hay un mercado inundado por décadas, décadas de productos importados. Y con un petróleo a 100 se podía sostener un poco el sobrecalentamiento de consumo e importaciones que hubo. Pero con un petróleo a 20, tenemos que poner los recursos en las prioridades del pueblo. Y una de las prioridades ha sido, es y será, la vivienda del pueblo. La vivienda. La vivienda, el hogar, el hogar. Si no, no hubiéramos roto récord de construcción de vivienda el año pasado. No hubiéramos llegado a un millón de viviendas. Este primer semestre, compatriotas que me escuchan, que me ven, en Venezuela y más allá de nuestra frontera. Este primer semestre nos habíamos propuesto llegar a las 50 mil, haciendo de tripas corazón. Estamos sobrepasando las 50 mil. Y tenemos una meta dura, pero mire, más dura que, yo no sé, que será que cargar esta mesa que está aquí. Dura. Llegar a un millón 500 mil viviendas. Yo pido la ayuda de todos los trabajadores, de todas las trabajadoras, de los viviendos venezolanos organizados, de las comunidades, de las empresas, de las grandes empresas, a la clase obrera del cemento, a la clase obrera de Sidor, a la clase obrera que producen en Venezuela los implementos, elementos y materiales para la vivienda. Pido un esfuerzo redoblado para este segundo semestre, porque nosotros vamos a marcha segura, a marcha redoblada, a piso sólido, pisada sólida. Corrijo, una pisada sólida. Cada pisada que damos es sólida. Y vamos redoblando el paso para lograr que la gran misión vivienda Venezuela se consolide en el año de las dificultades. 2016, el año más difícil de la revolución bolivariana. En medio de una guerra económica, brutal. En medio de una guerra bachakeril, demencial. En medio de una guerra de la derecha criminal, bueno, sin comparación. Pero nada ni nadie nos detendrá en la gran misión vivienda Venezuela. Así que vamos a continuar a buen ritmo, aprobando los recursos, consiguiendo los recursos. Y Venezuela tiene que generar las riquezas como las estamos generando. Venezuela tiene que generar sus propias riquezas. No podemos seguir pensando que la burguesía comercial parásita es la solución a este país. No, es el trabajo, la industria, la producción, la tierra que pare producto, milagrosamente. Es el trabajo y el esfuerzo y la conciencia. La conciencia que tienen millones de hombres y mujeres en este país. Lo que va a permitir que vayamos transitando de manera estable y verdadera el camino del desarrollo económico. Del desarrollo estructural, físico, real, de la generación de riqueza en todos los sentidos. ¿Y para qué generar riqueza? Generar riqueza para construir la felicidad social. El socialismo. ¿Para qué generar riqueza? Para construir las tres millones de viviendas. Para eso necesitamos generar la riqueza del país. ¿Para qué necesitamos la riqueza del país? Para construir escuelas. Para consolidar barrio adentro 100%. ¿Para qué necesitamos riqueza? Para consolidar la educación, la salud, la recreación, la cultura, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación. De todos y de todas. En un país de iguales. Sí, nosotros reivindicamos el concepto de la hermosa revolución francesa. Francia, la revolucionaria. De la igualdad, la fraternidad y la solidaridad. Igualdad, fraternidad y solidaridad. Viene de la revolución francesa. La Francia revolucionaria. Y luego surgió el socialismo utópico. Después vino el socialismo científico. Y después vino el socialismo chavista bolivariano. Naguara, pues. La historia del socialismo y nosotros vamos a construir el socialismo. Ah, que no es fácil. Y que nos las ponen difícil. Pero bueno, para eso estamos aquí. Para derrotar a los demonios de Mister Alud. Y de mil Mister Alud que surjan en el camino de la felicidad del pueblo. Para eso somos cristianos militantes. Para ir con la cruz adelante, así. Sorteando demonios. Mister Alud. Mister Alud. Con la... Apuntándolo. Con la... Con la cruz del crucifijo de madera. Mister Alud. Va de retro, Satanás. Que se vayan del tiempo histórico. Y que dejen de echar varilla y de... Fuñir al pueblo. Estamos en horario infantil. Y necesitamos cuidar las expresiones, aunque quisiéramos decirlo de otra forma. Bueno, vamos entonces al primer pase hoy. Compañeros, compañeras. Se incorpora don Miguel Ángelo Pérez Abad. Ministro de Industria y Comercio. Muy activo, muy activo en la industria y en el comercio. Estaba diciendo, compañero Pérez Abad, que tenemos que generar la riqueza material, física y financiera con trabajo venezolano. Con trabajo. Y ir acabando aquello del importado. Se acabó el importado, ¿vale? Las importaciones fundamentales para complementar la producción nacional. Ah, en tiempos de guerra económica, planes especiales. Pero nuestra visión tiene que ser producir. Producir, producir, producir. Como tú fuiste en estos días, hoy, a la industria farmacéutica. Están produciendo. Tienen los almacenes full. Están produciendo 120% ya. Ahora tiene que llegar el producto al pueblo. Porque cuando sale el camioncito con las medicinas, no sale para las farmacias ni para el pueblo. Por ejemplo, salen los productos para el Caribe, llegan hasta Puerto Rico las medicinas venezolanas, pero no llegan a donde tienen que llegar. Entonces, el problema nuestro ya en algunas industrias no es productivo. El problema es distributivo. Y nos tenemos que dedicar las 24 horas del día, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, a trabajar una por otra para garantizar la distribución. Y que esa medicina que está ahí de mucha calidad, en la cual invertimos dolaritos para traer los agentes activos y la materia prima, esa medicina llegue a quien tiene que llegar a través de los CLAP, a través de Farmapatria, a través del sistema de farmacias pequeñas que las olvidan y las tiran al olvido, a través del seguro social, son vías seguras, y a través de Barrio Adentro, 100%, que es una vía la más segura de todas. Porque cuando un médico, valga el comentario, una médica venezolana o cubana, venezolano o cubano, de Barrio Adentro, te atiende a alguien, ¿dónde te lo atiende? Ahí está la pastillita, la inyección, la medicina. La mejor inversión, yo informé en estos días, claro, fui vetado y censurado por los medios, los medios de comunicación venezolanos solo sacan lo que ellos quieren sacar para perjudicar al país. Yo informé que están garantizados todos los fármacos para el sistema Barrio Adentro, 100%, que atiende el 85% de los venezolanos. Están garantizados. Entonces hay que generar la riqueza. ¿Y para qué queremos generar riqueza en el país? ¿Qué? Para que unos pocos sean más ricos y el resto sigamos igual. Queremos riqueza en el país para que haya más vivienda para el pueblo. A precio justo, justo de verdad, no justo de los que ellos dicen que es justo, ¿no? Para que nuestro pueblo tenga derecho a la educación sin problema, nuestros muchachos. Para que nuestro pueblo tenga derecho a la alimentación y cese toda esta guerra inmunda de la burguesía parasitaria contra el pueblo. Para que nuestro pueblo tenga su derecho a la felicidad social. Bueno, vamos entonces a... Tenemos varios temas. Además del jueves de vivienda, queremos mostrar y contar lo que sucedió en República Dominicana. No sea parte de su aparato de televisión. No sea parte de su computadora. De su teléfono. No sea parte de su radio. Porque vamos a decir todo. Avísenle a Henry Ramos Alud para que sepa la verdad. Porque él se autoengaña. Y él se cree ya presidente de la República. Aquí te tengo una sentencia, Ramos Alud. Te la voy a leer. Te las voy a cantar. Bueno, vamos a lo bueno. ¿Verdad? Tenemos un pase. Tenemos un pase aquí en Caracas, Parroquia La Vega, detrás del metro de La Yaguara. Allí vamos a proceder en el campamento de pioneros, Fuerza Roraima, Plan Yaguara, a entregar los títulos de propiedad de la tierra de estas familias que están allá, a proceder 150 familias, 10.600 metros cuadrados del mejor territorio, de la mejor tierra urbana que podemos encontrar en esta muy hermosa ciudad de Caracas, la cuna de los libertadores. Le voy a dar el pase a Daniel Aponde. Compañero jefe de gobierno de Caracas y a la comunidad. Adelante, La Yaguara. Buenas tardes, querido presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Aquí está la familia revolucionaria, feliz, alegre, gracias a que su gobierno, el gobierno protector del presidente Nicolás Maduro Moro y el legado de Hugo Chávez Fría, está garantizando todos los jueves, de toda la semana, de todos los meses, en todos estos años, de que la vivienda no es una mercancía, es un derecho garantizado gracias a la revolución bolivariana. Y el día de hoy nos encontramos en este espacio hermoso, estos terrenos que ahora son de propiedad multifamiliar, estos terrenos que ahora son para el pueblo, que va a trabajar en autogestión para la construcción de sus viviendas dignas. Aquí me acompaña nuestro viceministro de la vivienda, la segunda al mando de la Fundación Vivienda, el campamento de pioneros, el movimiento de pobladores, que están al frente de esta hermosa organización popular, hermosa organización de la vivienda, la presidenta de la Fundación Vivienda del Distrito Capital. Con consignas, con alegría, con entusiasmo, comandante, presidente, queremos informar rápidamente, porque sabemos que hay otros pases en todo el país, que este es un espacio de 10.163 metros cuadrados, donde acá la organización del campamento de pioneros, a través del movimiento de pobladores, tienen ya el decreto a vivir donde van a construir en esta primera etapa 150 viviendas dignas para los hombres y mujeres de este espacio. Y luego en una segunda etapa tienen previsto ya 70 viviendas más para un total de 220 viviendas donde van a vivir 880 personas en este hermoso espacio. Y podemos ver en las imágenes de apoyo que también están en la medida que usted ha ordenado, que es la agricultura urbana. Y yo quisiera, comandante, presidente, que más de hablar yo, como primera autoridad, que hable nuestro pueblo organizado, los beneficiarios, las beneficiarias de esta hermosa iniciativa de la revolución. Y le voy a dar el pase a nuestro compañero de este movimiento orgánico, este movimiento popular del campamento de pioneros, nuestro hermano y camarada, Carlos Lezama, que le damos un fuerte aplauso para que sea el que exponga su método organizativo y todo lo proyectado acá en este espacio. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias, compañero Daniel. Este, un saludo revolucionario, solidario y chavista, pero además madurista. Este, ahí nosotros, en cuanto al tema organizativo, como lo vemos acá en las imágenes, explicaremos en breves momentos un poco sobre lo que es la agricultura urbana. Este, vamos acá a decir un poco del tema organizativo, de cómo nosotros hemos llegado hasta acá. Creo que es importante. Este, nosotros, presidente Nicolás Maduro, teníamos dos años organizándonos. No es fácil, pero tampoco es difícil. Este, allí nosotros, bueno, más allá de la organización, para tener este espacio que hoy tenemos, gracias al presidente Chávez, y bueno, y ahora usted con su legado, presidente, hemos obtenido el día de hoy este terreno. Ya cumplimos un año acá en este terreno. Creo que nosotros le merecemos un aplauso. Eso, este, eso es gracias al esfuerzo de toda una familia, no es nada más de uno. Nosotros aquí no trabajamos como individuos, sino como familia organizada. Todo es en colectivo, nada de individualismo. Creo que eso es importante. Nosotros, en el tema organizativo, tenemos aparte de la siembra, tenemos acá un cuadro que se evalúa en las familias, cómo nosotros lo hacemos. Tenemos un cuadro que es llamado cómo son las participaciones en la asamblea, cómo son las participaciones en la siembra, cómo son las participaciones en las guardias de nuestros espacios, porque aparte de eso, hacemos guardia en este espacio. Este espacio nunca está solo. Creo que es una de las cosas más importantes. Este espacio jamás ha estado solo. Siempre las familias han cubrido con sus guardias. Creo que, y merecemos un aplauso a esos compañeros que de verdad hacen el cumplimiento de esas guardias. Más allá de eso, aquí la gente, nosotros no somos, no excluimos a nadie. La gente se auto excluye solo. Esto no es de exclusión, sino de incluir. Allí también, bueno, nosotros planteamos en el tema de siembra, tenemos varios rubros acá ya listos. Hemos sembrado pimentón, ají, tenemos patilla, tenemos melón, tenemos arroz, tenemos caraota, un corte de caraota, tenemos muchos rubros, muchos rubros, que es el llamado que usted nos ha hecho, también en cuanto al tema de la siembra, porque aquí el capitalismo no nos va a joder por ningún lado. El capitalismo que se vaya. Nosotros vamos a producir, vamos a producir nuestras propias cosas para que el capitalismo aquí no vuelva a mandar. Es más, no van a volver más. Nicomiquita, al hijo de Chávez, no lo tumba, no lo tumba, no lo tumba, no lo fascista. Entonces nuestro proyecto acá, presidente, como le hemos dicho, son de dos fases. Una primera fase de 150 familias que vamos a vivir acá. Esta primera fase está comprendida en seis edificios y una segunda fase de cuatro. Pero eso se trata, el tema organizativo. Fíjate que ese terreno, si lo hemos escuchado, es de fuerza Roraima. Pero aquí, como siempre, estamos trabajando en pro de los demás. Hay un espacio donde también van a venir otros compañeros que se van a sumir a este campamento. Aquí no es nada de egoísmo, aquí no es de exclusión, sino de incluir. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos. Bueno, entonces creo que nosotros ahí, bueno, hemos dado la batalla. Estamos muy contentos. Queremos también este campamento Fuerza Roraima felicitar a nuestra canciller Delcy Rodríguez porque ha hecho un trabajo extraordinario en la OEA. Así es, las mujeres al poder. Sí, fíjense, presidente. Es importante informar también que acá los compañeros y compañeras tienen totalmente organizado su álbum con la memoria fotográfica de cada una de las familias que hacen vida acá en este campamento de Pionero. Igualmente, es importante decir, y queremos felicitar desde acá, esto es una sola voz, una sola voz, le decimos a nuestra canciller Delcy Rodríguez que estamos orgullosos y orgullosas de la canciller que hoy tiene nuestra revolución. No podía ser menos, después de un canciller como el presidente Nicolás Maduro, lo que viene es una mujer como Delcy Rodríguez y esa lección moral histórica que le ha dado a nuestro pueblo. Así que, presidente, con toda la alegría, con todo el entusiasmo, aquí me voy a quedar un rato porque tenemos una acetaminofén que se la vamos a mandar a la Asamblea, a esos diputados de la derecha para que se relajen, porque aquí en América Latina y en el mundo la revolución bolivariana seguirá siendo ejemplo de vida, de paz y prosperidad. Y aquí le vamos a entregar su título de propiedad multifamiliar a estas familias venezolanas revolucionarias y también de una vez vamos a entregarle la firma de convenio para entregar y transferir los recursos requeridos en esta obra. Así que, comandante, presidente, con la bendición de Dios para usted y todo el equipo de gobierno, a nuestro ministro Manuel Quevedo le damos el pase de nuevo a usted para que siga dando órdenes desde el puesto de comando presidencial. ¡Chávez vive! ¡Viva Maduro! Adelante, comandante, presidente. ¡Viva Maduro! Quevedo ha diseñado toda la metodología para avanzar en miles, miles de metros cuadrados en todo el país para retomar el espíritu original de la gran misión Vivienda Venezuela fundada por el comandante Chávez. Y la familia ya se incorpora, como se ha incorporado esta familia. Esto es impresionante. Ya la familia tiene su terreno y ya está produciendo en el terreno. Y ya le vamos a entrar con las máquinas y ya vamos para allá. Mira, seis edificios se van a construir ahí para empezar. Son un modelo de implantación de edificaciones continuas. Yo creo que ustedes tienen ahí la maqueta, ¿verdad? La misión maqueta. Tienen la maqueta ya. Sería bueno si me muestran un poco los dibujos y la maqueta del proyecto. Ustedes saben las cinco vértices de la gran misión Vivienda. La primera, el terreno. ¿De quién es el terreno? Para el pueblo y del pueblo. Segundo, los materiales. Tercero, el financiamiento. Cuarto, el proyecto. Y quinto, el pueblo organizado, la fuerza organizada, los viviendos venezolanos. Aquí confluyen los cinco factores. Mire, tenemos que arrancar, que veo. Tenemos que estar, mira, supervisando, visitando todos los días. Cada vez que estén de por ahí cerca, supervisa. Llegaron los materiales. Va avanzando el trabajo. Porque estos son proyectos bellos, bellos, bellos. Además, estamos haciendo bella la ciudad. Bella la ciudad. Yo escuché a Oscar de León. Nuestro salsero mayor. Cuando cantó el otro día en Antímano, hace unos seis, ocho meses. Y él contaba, ustedes saben que Oscar de León es muy llorón. Porque es muy sentimental. Lo dice él, no lo digo yo. Saludos a Oscar de León donde nos encuentren. Y a su familia. Y Oscar de León decía que él se crió en Antímano. Pero a ellos los expulsaron para la montaña, para el barrio. Porque los terrenos bajos de Antímano, bellos terrenos de la ciudad de Caracas y de Montalbán, los terrenos lomitos, se los agarró los amos del valle, los mantuanos. Se los agarraron para poner industrias, cosas, grandes casas de ellos. Y el pueblo que viva en la quebrada, en la montaña o donde pueda. No, el proceso revolucionario es más bien humanista. El proceso revolucionario prioriza las mejores tierras urbanas. Son un derecho del pueblo, no del capital. Es una, mira, son diferencias vitales. Vitales que generan el conflicto histórico revolucionario donde estamos. Porque el capital quiere las mejores tierras, quiere explotar a la gente y la revolución dice no, las mejores tierras son para las viviendas del pueblo, para la felicidad del pueblo. En el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ahí está el proyecto. Proyecto hecho por la propia comunidad. Esto es muy importante que lo sepa. Atención, familias venezolanas. Ha llegado la hora de reanimar, dinamizar y acelerar la entrega de terrenos y nuevos proyectos para miles de miles de familias venezolanas. Se los dije a los educadores. Yo quiero, yo sueño el momento en que grupos de educadores del Congreso de la Patria de Educación me digan, aquí está un terreno, presidente, PAC es de ustedes. Aquí está el proyecto, toma los recursos. Sueño con eso. Los militares venezolanos, también, almirante en jefa, querida almirante en jefa, primer almirante en jefa de la historia republicana del país. Los militares venezolanos, aquí tenemos este terreno, este terreno, este terreno. Y hagamos como hicimos en Fuertetiona. Allí hace una semana yo le entregué una llave a una pareja militar. Muchacho, primer teniente de la guardia. Y la muchacha, teniente de la guardia. Se casaron, tiene una niña bien bella. Y les di su llave. Qué felicidad. Los tenientes, primer teniente. Ojalá pudiéramos avanzar así en los capitanes, los muchachos que se gradúan ahora, en julio. Y subí un piso y le di la llave a una atleta venezolana de la generación de oro deportista. Y así tiene que ser. Entonces yo le hago un llamado a todos los estados mayores, regionales. Atención, gobernadores, ya nos vamos a ver ahora más tarde. Están convocados, Salazar. No le habías dicho nada a Jorge Rodríguez. Lo llamé y estaba en el aire. Están convocados para la videoconferencia de coordinación de todos los jueves, ahora. Atención, gobernadores, hermanos, gobernadoras, jefes de los estados, estados mayores. Vamos a ponernos las pilas para buscar a los viviendos venezolanos del futuro. Y conformar, ¿qué les digo yo? Con los próximos 500 mil viviendos venezolanos, los próximos proyectos. ¿Verdad? Este año debemos llegar a la vivienda de un millón 500 mil. Pariendo, pero llegaremos. Ah, bueno, pero el próximo año vamos a pasar ya a los dos millones largos. El año 2017. Y el año 2018 ya debemos estar posicionándonos allí, mira, cerquita, cha, 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 de los tres millones. Y la meta del 2019 la lograremos. Y con el favor de Dios, como decía mi madre, siempre Dios proveerá, mijo. Sí, Dios proveerá, hombres y mujeres de la patria. Con la bendición permanente de nuestro Dios creador, nosotros en el 2019 estemos llegando a las tres millones de viviendas. Pero desde ya, y lo más hermoso de todo es que podamos llegar con una comunidad organizada. Entonces, donde va a ir a vivir Nicolás Maduro, como estoy incorporado, informé en estos días, yo estoy incorporado en un proyecto desde hace dos años de la Gran Misión Vivienda. Y bueno, ya nos conocemos los que vamos a ir a vivir para allá. Porque yo dije, bueno, vamos a vivir en la Gran Misión Vivienda. Y así le digo a todo el mundo, incorpórese a su proyecto desde ya. Y hagamos este gran milagro con las manos de todos, con el esfuerzo de todos. Así que fíjense, aquí ya esta comunidad, por ejemplo, está produciendo cilantro, repollo, arroz, maíz, aullama, patilla, pimentón, moringa, tomate. Este es el camino de la patria. Este es el camino de la patria. Una patria con conciencia productiva, con capacidad productiva. Un nuevo ciudadano, un nuevo hombre. Decía Simón Rodríguez, decía el Che Guevara, decía Chávez. El nuevo hombre y la nueva mujer que surja de las circunstancias históricas del conflicto que es la revolución. La lucha entre lo malo y lo bueno, entre el pasado y el futuro. Es una lucha, ¿sí? Y de esa confrontación surgen los valores, los nuevos valores. No les tengamos miedo al conflicto histórico, porque de allí es que van surgiendo los valores. Que harán de nuestra patria una patria buena, nueva, distinta, mejor. Así que ahí hemos visto, ¿verdad? Hemos visto en pantalla. Yo tengo aquí una pantalla central con la cual me comunico con la Yaguara. Si pudiéramos mostrar una mejor toma, ¿no? Los proyectos hechos con la mejor tecnología. Si pudiéramos enseñarlo. Recuerdo, recuerdo, recuerdo a toda Venezuela. Los cinco vértices fundacionales. Por favor, vamos a verlo. Primer vértice de todos los terrenos. ¿Dónde construir las viviendas? Segundo, y ese vértice lo garantizamos nosotros. Con el poder que me confiere la Constitución como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Le doy su terreno. Y no me va a parar ni Mr. Aluc, ni Julio Borges, ni Asamblea Nacional. A mí no me para nadie, caballero. Para que lo sepan, pues. Yo estoy aquí para darle poder. Es al pueblo, no al capital. Poder para el pueblo. Primer vértice. Los terrenos. Se ve feo, se atoma, vale. No hay un camarógrafo que tenga mejor criterio estilista. Segundo vértice. Los proyectos. Ahí están los proyectos de la Yaguara. El proyecto ya es diseñado por ingenieros, los arquitectos y la comunidad. Tercer vértice. El financiamiento. Los billuyos. A través de las carteras de asuntos hipotecarios de la banca. A través del Fondo Nacional Simón Bolívar. A través del financiamiento público. A través del crédito público. Cuarto vértice. Es decir, los materiales que los garantizamos con una gran coordinación. Nacional e internacional. Porque ¿cuánto material traemos del exterior todavía? Bastante. Ahí sí vale la importación. Uh, claro que sí. Que hay que importar tal, 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 tal. Venga, vamos a buscar los billuyos. Boom, conseguiditos. Dale, tráelos. Llegó. Y el quinto vértice, ¿cuál es? El poder popular. Usted, ciudadano, ciudadana, compatriota, amiga, amigo. La familia venezolana. El quinto vértice es los viviendos venezolanos organizados, empoderados y dueños de su territorio, su terreno, su proyecto y construyendo su vivienda. Para después tener la inmensa felicidad de recibir la llave de su vivienda, su vivienda. La ciudad construida en socialismo, vivienda de 72 metros cuadrados, que cuestan ahorita, nos están saliendo a nosotros en 6 millones. Ah, bueno, me corrige para bien el ministro. Entre 2 millones y 6 millones. Si usted se va a buscar un apartamento o una casa de 72 metros cuadrados, los capitalistas se la venden en 100 millones de bolívares. O miento, muchachos de trabajadores. Ustedes pueden salir a buscar una vivienda ahorita. ¿Ustedes, en el mercado capitalista? Aquel dice que sí, ¿cuánto ganas tú? ¿Será que toma fotos en la calle, cómo se llama? Matando tigres. Tira un matatigres por ahí en la Plaza Bolívar. Y en los fines de semana, los bautizos. Bautizos del niño Escalona. Mira. No puede, ¿verdad? Ah, búho. El búho tiene lentes nuevos, vale. El búho vino elegante después de su pasantía por allá por el Ministerio de Deportes. Mira, búho. Ajá. Entonces, ¿cuál es el destino de los trabajadores, las trabajadoras, los profesionales venezolanos, la juventud venezolana? Que el capitalismo lo triture, como trituró a nuestra generación. Yo he contado, el primer apartamento donde yo, cuando fui a comprar, en el año 90, me costó para entonces 400 mil bolívaras. Era muchísima plata. Era un apartamento con 20 años de antigüedad. Con un edificio ya con deterioro. Ahí en la calle 14, en FETransporte. Mis vecinos, un saludo a mis vecinos y vecinas. Los quiero mucho, siempre los recuerdo. De FETransporte, FETrasalud, de toda esa zona del Valle. Bueno, para dar la cuota inicial, quedamos pelados, ruchados. De broma que podíamos salir a la calle a caminar. Y después para pagar lo que faltaba, Dios santo. Y no es que lo compré yo. Y la familia, pues. Lo compró toda la familia, toda la familia, toda la familia unida para hasta el último céntimo, así, pácatas. Entonces, están los dos modelos. El modelo del socialismo, el modelo de la solidaridad, el modelo del humanismo, que es nuestro modelo de la revolución bolivariana. Milagroso modelo creado por el comandante Chávez, exitoso modelo creado por el comandante Chávez. Y el modelo del capitalismo, que es convertir en mercancía, convertir en capital todo. Todo lo convierte en mercancía. La salud, la vivienda, el alimento. Todo es una mercancía. Para especular los parásitos, para chuparse la vida de la gente. Este es el modelo, yo digo. Yo hubiera podido tener excusa. Año 2014, la Guarimba. Seis meses incendiaron el país. No, no pude construir vivienda en la Guarimba. No. Cumplimos nuestra meta. 2015, el petróleo se vino a 40 ya. Y la violencia, y la guerra económica recrueció. No, no pude construir. Llegué a un millón de viviendas. Llegamos. Y podría tener la tremenda X, entre comillas, excusa, de que este año el petróleo se fue a 20. Que la guerra económica recrueció como nunca antes la habíamos visto. Etcétera, etcétera. Que la presión, el bloqueo financiero internacional que tenemos. Tenemos un bloqueo financiero internacional en el mundo, como lo he explicado varias veces. Y no. Una obra concreta, y ahí está, Gran Misión Vivienda Venezuela, es una obra concreta de la revolución. Solo por esta obra valdría la pena, bueno, mantener esta revolución por 100 años. Solo porque el pueblo tenga vivienda. Y la revolución no solo es la Gran Misión Vivienda, es el cúmulo de acciones, de políticas, de misiones y grandes misiones. Así que ahí está. Quiero darle una buena noticia a la comunidad de La Yaguara, de este proyecto Roraima. Aquí me están presentando la solicitud de recursos para la construcción. Fíjense ustedes, yo me voy por encima de la meta de ustedes, siendo previsivo, general Manuel Quevedo. Me están solicitando recursos para construir desde ya las dos etapas, 220 viviendas. Me están solicitando los recursos para el plan de regeneración de La Yaguara a vivir en función de la construcción de 220 viviendas. Se trata de 519 millones, 597 mil 137 bolívares aprobadas para el proyecto de viviendas del Frente Roraima aprobado. Aquí están sus recursos, muchachos, familias, aquí están los recursos. Por eso grábenselo aquí, cinco vértices. El terreno, el proyecto, el financiamiento, los materiales y lo fundamental, pueblo organizado, familias organizadas, para que avancemos. Felicitaciones a La Yaguara, hasta la victoria siempre. Continúen con mucha fuerza. Felicidades a ustedes, familias de Venezuela. Felicidades, felicidades, felicidades. Que Dios los bendiga por siempre, aprobado. Bueno, hágame un comentario, por favor, ministro Quevedo, sobre este hermoso proyecto y toda esta fase de ofensiva en la entrega de terrenos y proyectos a las comunidades de los viviendas venezolanos para las viviendas del futuro 2017, 2018, 2019. No se queden atrás, muchachos. Levanten la mano los que no tienen vivienda aquí. No se queden atrás. Mira, aquí hay varios trabajadores. Bueno, hay que hacer un plan especial, Salazar. Haga el censo. Para ver a quiénes le podemos entregar su vivienda ya este mismo año. Y para que se sumen bien felices con su familia para las viviendas 2017, 2018. Eso pasa rapidito. Y además, ustedes atendiendo, trabajando, nos piden permiso, se dan una semana a trabajar, a pegar. Eso es la felicidad de la vida. Porque después, cuando lleguen ahí ustedes con su familia, van a sentir, yo construí mi hogar. Es la cosa más bella. Quevedo, por favor. Mi comandante en jefe, el día sábado 11, usted nos dio las instrucciones en el Congreso de la Patria. Acelerar la entrega de los terrenos a nuestro pueblo. Inmediatamente, nuestra vicepresidenta para el desarrollo del socialismo en lo territorial y nuestro vicepresidente ejecutivo convocamos a los gobernadores para el día lunes. Lunes 13 de junio, allí en el Estado Mayor de Vivienda, se analizó de inmediato cómo activar el plan para que las familias reciban de inmediato las que estén organizadas, la titularidad de la tierra. Y aparte de esta titularidad, que tengan la asistencia técnica del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Hábitat y Vivienda, para que a través de nuestra asistencia técnica, ellos puedan tener los proyectos listos, su levantamiento y la asignación de recursos. De allí pasamos a la fase de inmediato que le hemos presentado. En una primera fase de asamblea de viviendo venezolano, hemos totalizado 796 terrenos, que son 656, que usted había aprobado ya a finales del año pasado, y 63 terrenos que se suman este año. Eso da 796 terrenos en todo el país, que benefician a 182.459 familias venezolanas. Estas son asambleas que estamos llamando para que se organicen de manera bien acelerada durante el 20 de junio hasta el 8 de julio. Estas asambleas permiten seleccionar las familias que van a ir asociadas a los desarrollos que nosotros estamos aprobando en cada uno de estos terrenos. Nuestros equipos del Instituto de Tierra Urbana están acompañando también la Fundación Misión Hábitat con los proyectos. Le estamos planteando una segunda fase, que viene del 11 de julio al 30 de septiembre. Durante este periodo va a hacerse la transferencia material, la protocolización, como lo estamos haciendo hoy con el movimiento de pobladores. Resumiendo, para continuar dando esta información muy importante, la información que nos está dando el ministro Manuel Quevedo. Fíjense ustedes, vamos a entregar del 20 de junio, del lunes que viene, al 8 de julio, 796 terrenos, uno detrás del otro. Yo le pido al ministro, a las ministras, a los ministros, desplegarse por el país. Diputadas, está invitada, diputadas y diputados, desplegarse por el país para cada acto convertirlo en un acto de compromiso, de compromiso patrio. Y además, no fallar, entregar el terreno, revisar el proyecto. Esto no es fácil, esto no es que dos más dos son cuatro, esto es complejo. Conseguir a los viviendos venezolanos, a veces no se conocen, tienen que conocerse ahí. Hacer amistad, es un proceso de construcción de la nueva sociedad, complejo. Lo otro es quedar al garete en la vida. No, no, yo los invito, vengan a construir la nueva sociedad, la nueva patria, a través de la gran misión Vivienda Venezuela. El proceso urbanizador y reurbanizador más grande que se está haciendo en el planeta Tierra. Es la gran misión Vivienda Venezuela. Eso hay que explicarlo. En la OEA, en UNASUR, en CELAT, en la ONU, en la UNESCO, en todas partes del mundo, en los medios de comunicación, en las redes, la gran misión Vivienda Venezuela es el plan urbanizador, reurbanizador, constructivo de viviendas más grande e importante del mundo, del planeta Tierra. No hay otro igual a este. No hay otro igual a este. La otra vez hacíamos los cálculos, ¿te acuerdas que veo? Estabas tú, jojotico, llegando como ministro. Hicimos unos cálculos. Al ritmo y a la calidad de construcción de Venezuela, ¿cuántas viviendas estuviera construyendo Estados Unidos si el presidente Obama se dejara ayudar por nosotros? Daban una cantidad de millones gigantescas de viviendas que en Estados Unidos no se están construyendo por el pueblo. Y en España, Rajoy, Rajoy es feliz. Tú sabes que a Rajoy cada vez que yo lo nombro, Rajoy le pasan un reporte. Maduro te nombró. ¿Qué? Ahora Rajoy sacó un merengue, ¿ustedes no vieron? Un merengue que sacó Rajoy. Y sale bailando merengue, es la música de la campaña electoral de Rajoy. Rajoy, compadre, tú no te dejas ayudar. Te la pasas es mal hablando de Venezuela. Si tú te dejaras ayudar por la gran misión Vivienda Venezuela, Rajoy, Rajoy, ya tú en vez de haber expulsado a 500 mil familias de su vivienda, hubieras construido 3, 4 millones de viviendas. Si te dejaras ayudar, Rajoy. Si te quieres dejar ayudar en el futuro, estoy a la orden. Rajoy, Rajoy. Mientras tanto sigue bailando merengue. Si quieres te enseño un pase próximamente para que muevas el esqueleto mejor. Rajoy. Miren, en serio ahora, 796 terrenos aprobados de la gran misión Vivienda Venezuela. Lo cual da 182 mil familias. 182 mil familias. No es concha de ajo. Son unas 700 mil personas o más, seres humanos, ciudadanos, que van a tener su vivienda, pero van a tener su sueño y su esperanza y lo van a construir ellos mismos. Esto es lo más hermoso que se puede hacer. Y miren, nada nos ha detenido ni nada nos va a detener. Esas son las primeras y segundas fases. Y la tercera fase, para hacer un resumen, la primera fase va a ser del 20 de junio al 8 de julio. Vamos a pedir colaboración de nuestros hermanos de Benevisión, Televen y Globovisión, que nos quieren tanto, nosotros los queremos tantos a ellos también, de las radios privadas que nos quieren tanto, para que nos ayuden a difundir estas buenas noticias que los alegran tanto a ellos, sobre todo a los jefes de prensa. Primera fase, 20 de junio al 8 de julio. Entrega de las 796 terrenos de la gran misión Vivienda Venezuela. Segunda fase, entrega de los documentos que protocolizan la propiedad sobre la tierra, sobre el terreno, del 11 de julio al 30 de septiembre. Y la tercera fase, del 11 de julio también al 30 de septiembre, inicio de obras en urbanismo y vivienda. Así que vamos cayendo y corriendo, como dice Miguel Ángelo, el otro Miguel Ángelo, Miguel Ángelo, ¿cómo es que es el apellido? Pérez Pirela, se me olvidó el nombre Pérez Pirela, ¿vale? Está yo a ofender. Miguel Ángelo Pérez Pirela dice cayendo y corriendo, ¿verdad? Bueno, así es. Por un lado vamos protocolizando la tierra, y por otro lado, Luis José Marcano, vamos iniciando obras. Todo esto es complejo, así que mucho tesón, mucho guáramo, mucha fuerza moral, mucha claridad, mucha audacia, para que hagamos mucho con poco y más con menos, o con lo que tenemos, ¿verdad? Más con lo que tenemos, porque venimos de la Venezuela, del petróleo a 120, estamos en la Venezuela, del petróleo a 30, pero tenemos que construir el mismo número de viviendas. ¿Cómo se hace? Rindiendo los recursos. ¿Y se puede hacer? Hemos demostrado que sí se puede. He demostrado que sí se puede. Construir más viviendas con el petróleo a 40 que con el petróleo a 100. ¿Cómo se llama eso? Milagro, un milagro. Por eso yo siempre digo, Dios proveerá, y le pido a Dios con fe, todos los días le pido a Dios, que nos derrame sus bendiciones de amor, de paz y de prosperidad para nuestra patria Venezuela. Todos los días lo pido, yo creyente, ferviente creyente, que soy de la fuerza del Dios creador, del Dios de la vida. Bueno, vamos entonces ahora a la entrega de los terrenos en Sabana Grande, el recreo. Vamos a entregar en los campamentos de pioneros mujeres luchadoras. También, imagínense ustedes, nosotros los caraqueños, los nacidos y criados en Caracas, conocemos muy bien lo que es Sabana Grande. No la vamos a conocer. Desde chiquito, uno caminaba, iba para el Radio City. ¿Sabe qué era el Radio City? ¿No sabe qué era el Radio City? La tristeza. Radio City era el cine, el primer cine que quedaba en el Boulevard de Sabana Grande, que no era Boulevard, sino la calle real de Sabana Grande. No ponga esa cara, tú eras de Irapa. Y después inauguraron el Multicine, en el Centro Comercial Chaquillito. ¿Quién fue aquí al Multicine? Levanten la mano. Se les cayó la cédula. Y así por el estilo, pues. Todo lo que fue la construcción del metro. ¿Se acuerdan? Un tremendo hoyo ahí. Había un cine que quedaba en la mitad de Sabana Grande. También íbamos mucho, mucho, mucho. La patota de la cuadra ahí, por donde yo me crié, un grupo de amigos. Siempre estábamos pendientes, los domingos sobre todo, en los años 70. Imagínense ustedes, allí en Sabana Grande, en la calle Coromoto, con calle Humboldt, vamos a entregar este terreno para que 20 familias, en esos 627 metros cuadrados, construyan sus 20 hogares. 20 familias que van a ir a vivir con dignidad. ¿Estamos listos para hacer el pase? ¿Dónde tenemos el pase? Aquí. Vamos a cambiar entonces de cámara, ¿verdad? ¿Están seguros que vamos a dar el pase al recreo, municipio bolivariano Libertador? Aquí tenemos un pase, pero al Estado Miranda. ¿Qué dice el equipo técnico? Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Una respuesta rápida, por favor. Vamos a hacer este pase y luego vamos a comentar la victoria histórica de Venezuela en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en la OEA. Vamos a estar pendientes. Ahora creo que sí nos conectamos. Dile que meta la lengua. Allá tenemos al compañero José Aranguren, presidente del Instituto de Tierras Urbanas. Sabana Grande. Mira, en Caracas estaba pegando tremendo sol hoy en la tarde. Parece que está un poco nublado. Me da una gran felicidad saludarlos. Y miren atrás cómo está el comandante Hugo Chávez en ese cuadro de comandante. Comandante, comandante infinito. Comandante pueblo, pueblo comandante. Adelante, compañero. Muy buenas tardes, comandante presidente. Saludo a todo el equipo de gobierno. Le damos las gracias desde aquí, desde el campamento Mujeres Luchadoras de Sabana Grande. Parroquia El Recreo. Una zona que había sido reservada exclusivamente para la burguesía y que hoy, gracias al gobierno revolucionario, a la gestión del Ministerio del Poder Popular de Hábitat y Vivienda y de la comunidad organizada, podemos mostrar no solamente la toma de este terreno, sino también la entrega de títulos de propiedad, así como usted asumió, lo intruyó hace apenas algunos días. Vale la pena acotar, además, a lo que ya he señalado, que estamos alegres por la victoria obtenida en el marco de la OEA y además de que tenemos el compromiso de llevar adelante todo el tema de la toma de terreno y la entrega de títulos tal cual como lo ha manifestado nuestro ministro Manuel Quevedo. Yo quiero darle el derecho de palabra a la vocera del campamento de pioneros, Iraida Morocaima, para que ella le explique, comandante presidente, cómo ha sido el proceso, la alegría, el entusiasmo que tenemos acá en este campamento el día de hoy. Sí, buenas tardes, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Mire, aquí estamos de verdad, hoy estamos haciendo historia con esta entrega del primer título en propiedad colectiva a esta organización de mujeres luchadoras, al campamento de pioneros en conjunto con el movimiento de pobladores. Ahí queríamos resaltar que hoy es cuando se muestran los niveles de organización, que si el pueblo se organiza en conjunto con este Estado, con la gran misión que nos trafiere los medios, bueno, se puede ver lo que se vio en Fuerza Roraima y lo que se ve aquí en Mujeres Luchadoras. Nosotros estamos sembrando, nosotros estamos produciendo lo que vamos a comer para que los gringos entiendan que no nos rendimos y también le queremos señalar y hacer la invitación a todas las familias que nos están viendo que sí es posible, que usted es un presidente que cumple, que usted como legado del comandante hoy en día nos ha dado la oportunidad de poder tener en las manos el documento de propiedad colectiva, que es nuestro fin. Nosotros aquí no somos 20 familias, somos 27, presidente, porque en los terrenos, después de planificar, las familias nos organizamos y comenzamos a hacer de esos terrenos bardíos, con basura, a limpiarlo, a darle otra cara a este lado de Sabana Grande que hoy en día los consejos comunales y la gente que está alrededor terminaron de entender que nosotros somos gente de paz, gente para producir, gente para mejorar los niveles de convivencia. Entonces, presidente, aquí le queremos decir que aquí está el pueblo patriota, el pueblo diciéndole que necesitamos más medios, que qué bueno que nos está dando esa noticia de que va a transferir todos los terrenos que donde está la gente organizada y la gente que se está organizando, porque ahora es que la gente se está organizando en campamentos de viviendo venezolano. Nosotros aquí queremos mostrar que si el pueblo, como dije anteriormente, está organizado, todo lo podemos alcanzar. Si el pueblo está organizado, Venezuela está organizada y Venezuela es símbolo de paz. Entonces ahí también decirle que aquí que aguante, presidente, aguante, usted no está solo, usted está con un pueblo que le dice que avance, que el pueblo no se va a cansar, que el pueblo va a lograr conjuntamente con usted ver la Venezuela, esa Venezuela libre, esa Venezuela que el comandante soñó y que nosotros conjuntamente con usted la vamos a lograr. El imperio no tiene cabida, el imperio aquí no va a pasar y si lo sigue intentando, se va a seguir consiguiendo con los venezolanos, los guerreros y las guerreras, los hijos de Chávez. Y señor presidente, le paso al compañero que le va a hablar de este proyecto, como usted decía, de este proyecto bonito, de estos proyectos convivenciales, le paso al compañero Jan, que es uno de los que acompaña a mujeres luchadoras, porque aunque tenga el nombre de mujeres luchadoras, aquí también trabajan los hombres. Ya es hora de que las mujeres y los hombres trabajemos. Ya es hora de que hagamos esto en convivencia con la familia. Disculpe que me extendí. Le paso la palabra Jan. Un saludo revolucionario y chavista, mi comandante jefe. Sí, Nicolás Maduro, aquí estamos construyendo, somos 27 familias, corriendo un poco lo que usted dijo, que somos 27 familias que estamos construyendo. Mujeres luchadoras, esa mujer como Delcy Rodríguez, nuestra embajadora, nuestra boxeadora, la OEA, porque así le hemos denominado nuestra boxeadora, Delcy Rodríguez. Y aquí, camarada, estamos también sembrando como Fuerza Roraima, porque somos un todo, nos vemos como un colectivo. Sembramos en los micros para llevar a los macros. Aquí tenemos 6 mil, aquí le hemos mandado a Moringa, de Fuerza Roraima, le mandaron a Zitaminofén, aquí le hemos mandado a Moringa para que le mande para la asamblea. Sí, comandante, presidente, para finalizar, quería agregar que hoy a nivel nacional estamos entregando 1.400 títulos de propiedad a los comités de tierra urbana, con lo cual estamos llegando a más de 668.970 títulos a nivel nacional como parte de la política de la revolución bolivariana, no solamente reivindicar el derecho a la vivienda, sino el derecho a la ciudad y la lucha contra el latifundio urbano. Adelante, presidente. Observando esta experiencia que hay ahí en la parroquia de recreo aquí en Caracas, hacia el este de Caracas, en Sabana Grande, quiero decirle familia buena venezolana que igualmente me están solicitando para la construcción de 28 viviendas, o sea, las dos fases, en este proyecto. Fíjense ustedes que poco a poco vamos lejos, poco a poco vamos lejos, a veces aceleramos el paso, pero vamos a paso seguro. 225 viviendas por un lado, 28 por aquí, 300 por allá, 400 por allá, lo cual nos permite, por ejemplo, hoy, hoy estamos entregando 3.321 viviendas a 3.300 hogares, no es concha de ajo Luis José, son 3.321 familias que hoy van a dormir como el primer día de su vida, felices, a mí me da una gran felicidad sentir eso, pensar en eso, y siempre digo gracias Chávez por esto que nos dejaste, esto no es fácil, esto nunca se hizo, es más, creo que no se hace en ningún país del mundo, solo Venezuela tiene un sistema como este, como en muchas otras cosas, hemos construido sistemas nuevos, en muchas otras cosas nos falta todavía construir el sistema económico para producir lo nuestro, para no importar nada, producir todo aquí, pero bueno, allá también poco a poco vamos lejos, ustedes verán, entonces, poco a poco así, fíjense ustedes, esto no es poca cosa, me están solicitando 66 millones, 130 mil, 544 bolívares, y le digo a la familia del proyecto de Sabana Grande, el proyecto del campamento de pioneros de mujeres luchadoras, tienen su dinero aprobado, aprobado por el fondo Simón Bolívar, fondo Simón Bolívar, aquí está su recurso, los cinco vértices, no se le olvide, aquí están sus recursos, muchachas, fíjense, esta mujer luchadora, la vocera, Iraida Maricoima, ese apellido es indígena, cariña, Maricoima, dice, aquí trabajamos las mujeres todos los días, inclusive, a veces, pronto las voy a visitar de improviso, de repente les voy a llegar allá, para ver la disciplina de trabajo y aprender de ustedes, así que me siento muy complacido de entregar estos recursos, ¿a quién? al pueblo, recursos del pueblo para construir la vivienda venezolana, felicidades, felicidades, eso es lo que siente uno, felicidad, y quien siente felicidad puede dar felicidad, quien siente amor puede dar amor, gracias, 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 familia buena, bueno, fíjense ustedes, antes de continuar en la entrega de viviendas, terrenos, recursos, de la gran misión vivienda Venezuela, y de la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor, vamos a comentar que es espectacular, mira, a mí me llama mucho la atención, se los digo, a la juventud sobre todo, como lo que aconteció en el seno de la asamblea general de la OEA, esta asamblea general deben saber ustedes, esta fue la asamblea general número 46, la organización de estados americanos fue fundada en el mes de abril de 1948 en Bogotá, unos días después del asesinato del gran líder bolivariano, nacido en Colombia, pero lo sentimos nuestro líder, Jorge Eliezer Gaitán, lo sentimos líder nuestro, a Jorge Eliezer Gaitán lo mataron un 9 de abril de 1948, lo mató la oligarquía, documentos desclasificados ya dicen la participación y conocimiento que tenía la CIA entonces, 1948, sabían que Jorge Eliezer Gaitán iba a poner de pie a Colombia, y Colombia de pie y libre y va a sumarse a la lucha de nuestros pueblos y va a generar que hubiera sido de Colombia, siempre se pregunta uno, que hubiera sido de Colombia si Jorge Eliezer Gaitán hubiera sido presidente de Colombia, no hubiera tenido 60 años de guerra, Colombia fue una potencia de igualdad, de cultura, de trabajo, de prosperidad social, de paz, miles de personas hubieran ahorrado tener que ir a la guerra y no se hubieran matado en una guerra fratricida de 60 años, una guerra civil como se han matado entre colombianos, y esa es la verdad, pero la oligarquía y el imperialismo dijo no, hay que acabar con Jorge Eliezer Gaitán antes que llegue y lo mandó a matar, lo mismo se pregunta años después que hubiera sido de Guatemala si Jacobo Arben lo dejan hacer su reforma agraria y que hubiera sido de Chile si Salvador Allende lo dejan gobernar y no le hacen la guerra económica brutal que le hicieron, hay que preguntarse esto de la historia de la América porque han querido acabarnos, nos han querido negar el derecho al futuro, nos han querido torcer el destino y lo han torcido varias veces en la historia, la organización de Estados Americanos nace, nace al calor del Bogotazo, para que ustedes vean la decisión del imperialismo, el Bogotazo es el hecho histórico más conmovedor de la historia contemporánea de Colombia, el asesinato de Gaitán, estaba la conferencia panamericana sesionando y habían terminado de discutir el documento fundacional de la OEA, el imperialismo norteamericano victorioso en la segunda guerra mundial venía a asegurar el control de sus colonias, de su patio trasero, a través de qué, de la OEA, la OEA se fundó con la sangre aún caliente del cadáver de Jorge Eliezer Gaitán, así se fundó la OEA y se fundó como una organización para someter al dominio de los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica a toda nuestra América, a todo el Caribe. Por eso la OEA es la organización que avaló, preparó y fundamentó las intervenciones militares como la de República Dominicana hace 51 años, los golpes de Estado en todo el continente, la intervención militar en Panamá, en Haití, en Granada, los golpes de Estado en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Venezuela, en Guatemala, en Centroamérica, la intervención militar de los contras contra la revolución sandinista, todos, todos los desmanes. Revise usted la historia de la América de 1948 hasta nuestros días y prácticamente todos los desmanes, golpes, intervenciones y suciedades contra los pueblos, los encabezó, los promovió y los avaló la organización de Estados Americanos. Esa es la OEA. Todos los años realiza una asamblea general llamada así. Este año la asamblea general se hizo en República Dominicana, la 46 asamblea, quiere decir que tienen 46 años continuos haciendo esta asamblea general. a esa asamblea general asisten los ministros de Relaciones Exteriores, las ministras, los cancilleres. No es una asamblea de presidentes, no. El sistema interamericano llamado así tiene la cumbre de las Américas como la instancia de participación de todos los presidentes. Cumbre a la cual fue excluida Cuba porque Cuba fue expulsada de la OEA en los años 60 para intervenirla militarmente y bueno, aislarla en su momento en los años 60 para acabar con la Cuba de Fidel, con la Cuba revolucionaria. Gracias al comandante Chávez en Trinidad y Tobago al presidente Rafael Correa y a la dignidad de toda América de Evo, de Daniel, del Caribe se logró que se realizara la primera cumbre de las Américas con la participación de Cuba la revolucionaria. Ahí estuvimos al presidente Raúl, nuestro hermano mayor, Raúl Castro Rusa, ahí estuvo, en Panamá, ¿te acuerdas? Ahí estuvimos en Panamá. La participación de Cuba fue un logro de América Latina y el Caribe porque se dijo no vamos a asistir a más cumbre de las Américas donde se excluya a Cuba. y fuimos un logro de Chávez, un logro de América Latina y el Caribe. Así que la Asamblea General de la OEA es la máxima instancia. Bueno, para ver los temas, desde que llegó la revolución bolivariana se ha querido acosar desde la OEA la revolución bolivariana. pero además, desde que obtuvimos las victorias de procesos progresistas y la mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe cambió la organización de Estados Americanos. Yo fui protagonista y testigo de cómo enfrentamos el golpe de Estado de Honduras. Anoche estaba pensando en eso, después de la victoria que obtuvimos. Estaba pensando todo lo que ha pasado. Yo recuerdo perfectamente 28 de junio del año 2009, golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Con el pasar del tiempo, los documentos desclasificados han salido la participación del gobierno de los Estados Unidos en la promoción y protección del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Están los documentos, Luis José. Ahí están los archivos secretos del Departamento de Estado. Ya no se puede negar. Y yo recuerdo que nosotros en 72 horas, en 72 horas, se logró primero la reunión del ALBA en Managua en tiempo real donde rescatamos a Zelaya de las garras de un bandido en Costa Rica que pretendía luego del golpe de Estado secuestrarlo. Recibimos a Zelaya, no me acuerdo, ahí estaba el comandante Hugo Chávez, el presidente Rafael Ortega, el presidente Evo Morales, el presidente Daniel Ortega y otros presidentes de América Latina. Recibimos a Zelaya el mismo 28 de junio, era domingo, en el aeropuerto Augusto Cersa Sandino de Managua y esa misma noche se reunió el ALBA y emitió un comunicado condenando al golpe de Estado y tomando medidas contra el golpe de Estado. Al otro día en la mañana amanecieron todos los presidentes del grupo de Río que lo presidía México entonces, presidente, ex presidente Calderón, muy amigos nuestros, muy bolivariano y chavista él. Llegó Calderón, presidente del grupo Río, el grupo de Río estaba conformado por casi la mayoría de los países de América Latina. El grupo de Río es la semilla para la creación de la Celaca. El grupo de Río condenó y tomó medidas para bloquear al gobierno golpista de Micheletti en Honduras. Y allí mismo nos fuimos a Nueva York el lunes con el mandato del ALBA y el grupo de Río con el presidente Zelaya. Si me está escuchando debo recordarlo, sin dormir y sin comer nos enviaron el lunes en la noche estábamos allá y el martes se estaba reuniendo la Asamblea General de la ONU y aprobó una resolución sacando a Honduras suspendiendo la ONU. y en la noche estábamos en Washington en una asamblea especial extraordinaria de la OEA y la OEA por primera vez aplicó la Carta Democrática ante un golpe de Estado evidente de carácter parlamentario de la derecha. ¿Por qué se logró eso? Porque había una mayoría de gobiernos independientes dignos patrióticos progresistas de izquierda revolucionarios profundamente democráticos. Esa es la historia y yo recuerdo también el golpe de Estado en Paraguay la masacre que hubo en las afueras de Asunción que la están investigando ahora estaba viendo un reporte de Telesur lo recuerdo perfectamente el golpe de Estado porque estábamos en la cumbre de la tierra la cumbre de cambio climático en Río de Janeiro y se dio el anuncio de que iban a destituir al presidente Fernando Lugo golpe parlamentario y ahí mismo se reunió todos los que estábamos allí de UNASUR la presidenta Dilma Rousset al frente los cancilleres que estábamos ahí estaba Pepe Mujica recuerdo conversaron con el presidente Chávez por teléfono que estaba en Caracas y ahí mismo nos fuimos nos dirigimos 21 de junio del año 2012 nos dirigimos a Asunción y estuvimos en los sucesos del golpe de Estado parlamentario en Paraguay contra el presidente legítimo Fernando Lugo el padre Lugo allí también reaccionamos muy rápidamente muy rápidamente y así por el estilo hemos sido testigos y protagonistas de toda esta batalla así que yo puedo valorar queridos compatriotas todo lo que se está haciendo en este momento en que circunstancialmente la derecha tiene un buen número de gobiernos y todos esos gobiernos están siendo presionados para una coalición intervencionista de la derecha continental contra la soberanía de Venezuela lo peor de todo es que el llamado a intervenir Venezuela quien le abre la puerta los portones de la vida pública de Venezuela a la derecha y a gobiernos de la derecha latinoamericana esos sí gobiernos muy desprestigiados muy antipopulares muy impopulares son los propios dirigentes líderes y voceros de la derecha el primero de todo mister alup mister Henry Ramos alup quien pidió la intervención de fuerzas extranjeras a través de la OEA y la aplicación de la carta democrática traición se llama eso el segundo el gobernador vago y violento de Miranda esto nunca había pasado juventud compatriotas que me escuchan nunca en la vida había pasado que un sector político por estar en la oposición se fuera por el mundo a pedir la intervención de Venezuela de gobiernos y de organismos y de potencias nunca había pasado que vengan a hacerles el favor a ellos aquí como dijo Álvaro Uribe que iba a hacer falta mandar un ejército de un gobierno democrático para intervenir Venezuela un ejército extranjero que entre a Venezuela lo dijo Álvaro Uribe y cuando el río suena es que piedras trae esto no había pasado nunca así que la victoria de la OEA realmente es un hecho histórico mientras estaban vociferando este conjunto de apátridas que lamentablemente son los líderes de sectores opositores en Venezuela digo lamentablemente porque yo estoy seguro que los ciudadanos opositores merecen mejores líderes en lo ético en lo moral en la calidad humana que respeten la constitución que respeten su patria porque los asuntos de Venezuela debemos resolverlos entenderlos dirimirlos aquí adentro en nuestra casa y no abrirle las compuertas es lo más peligroso que puede pasar si ellos lograran algún día cosa que vamos a evitar y jamás lo lograrán si ellos lograran algún día que fuerzas extranjeras aprobaran una resolución para intervenir Venezuela y fuerzas extranjeras vinieran a intervenir Venezuela y se bloqueara económica financiera comercial política y diplomáticamente a Venezuela Venezuela va a responder nosotros no nos vamos a rendir jamás la revolución pasaría a otra etapa lo he dicho mil veces y lo vamos a hacer porque no voy a permitir ni podemos permitir nosotros lo que amamos esta tierra que esta tierra sea mancillada por la bota enemiga por la bota extranjera ni por nadie por eso comparto la felicitación del pueblo de Venezuela a nuestra canciller Delcy Rodríguez Gómez que ha tenido un gran logro en la defensa del derecho a la paz a la soberanía a la independencia de nuestra patria su única arma la única arma que llevó la voy a mostrar una bomba una bomba atómica es el arma más poderosa que tiene Venezuela nunca la habíamos mostrado el secreto nuestro aquí está el arma maravillosa la única carta que rige los destinos de esta tierra hoy y siempre se llama constitución de la república bolivariana de Venezuela de 1999 no hay más carta que esta no reconocemos más nada que esto esto rige los destinos de nuestra patria así que fíjense ustedes yo metí un recurso saben ustedes tengo que informarle y yo tengo que informarle de tantas cosas porque los medios de comunicación sirven como armas de guerra psicológica y no como instrumentos informativos de la democracia tengo que decirlo también es la verdad los medios de comunicación son instrumentos cuando hacen la pauta informativa del día lo hacen en base al plan de guerra psicológica en todas las salas de prensa de todas las televisoras y radios privadas del país ellos no hacen una pauta para informar la verdad del país no, no hacen una pauta para generar la noticia volvieron a los tiempos golpistas la noticia más negativa y siempre así, mira amarrados a los factores desestabilizadores y golpistas y violentos del país ellos amarran su pauta informativa y cosas trascendentales como esta que tengo en mi mano compañero no la informan no la informan ¿entiendes? así que es mi obligación decir que frente a estas acciones desproporcionadas inconstitucionales peligrosas abriéndole las compuertas del país a fuerzas extranjeras para que vengan a intervenirnos con los llamados y las resoluciones de la asamblea nacional y de Henry Ramos Alud y su directiva completa de todos sus diputados que conforman su mayoría circunstancial y de otros voceros yo acudí al máximo tribunal de la república que es la forma que se dirime de manera constitucional y pacífica las controversias en el país porque hay gente que en la calle me dice Maduro disuelve esa asamblea hay gente en la calle me lo grita Maduro mete preso a toda esa gente así me lo dice la gente en la calle ustedes lo han escuchado porque han estado conmigo en no sé cuánta marcha actividad y el pueblo me dice Maduro cierra esa asamblea Maduro clausura esa asamblea Maduro mete preso a esa gente esos son unos traidores yo le digo a la gente a nuestro pueblo confiemos en la constitución y vayamos a las instancias constitucionales y por el camino constitucional para que se haga justicia en el país habrá justicia lo digo pero el camino es el constitucional no podemos tomar caminos de atajos no la revolución bolivariana es una revolución constitucionalista democrática popular antiimperialista antioligárquica bolivariana y chavista pero tenemos claro es el camino de esta niña hermosa que está aquí que ya tiene 16 años y va creciendo y va a llegar a 300 ustedes verán es el camino y ese es el camino que tomé yo metí un recurso hace más de una semana ministro Salazar de Irapa un recurso ante el tribunal supremo de justicia porque Henry Ramos Alouy de la asamblea nacional y otros voceros usurparon las funciones constitucionales que me dan plenos poderes y potestad poderes únicos para representar la voz del país en el mundo y para dirigir las relaciones internacionales esos poderes sólo lo tiene el presidente de la república el jefe del estado y ellos usurparon esos poderes cuando fueron a la OEA a pedir la carta democrática esa entelequia de intervencionismo que se pretende aplicar a Venezuela grave delito grave delito y además han usurpado la función a ir ante gobiernos extranjeros ante organismos extranjeros a pedirse ataque a Venezuela se bloquea a Venezuela se intervenga a Venezuela eso es muy grave y así como dimos la batalla y ganamos en la OEA en todos los escenarios internacionales la primera batalla que tenemos que ganar es la batalla de la soberanía nacional adentro en Venezuela la batalla de la democracia y que todo esté en su lugar hace 48 horas salió una decisión del tribunal supremo de justicia ante la demanda que interpuse para que se estableciera y se dirimiera el conflicto de poderes entre la asamblea nacional y el poder ejecutivo y se estableciera el delito de usurpación de funciones por parte de la directiva de la asamblea nacional y el tribunal supremo de justicia ha sacado dictamen aquí lo tengo yo le pido a la canciller al ministro a los compañeros la canciller además es vicepresidenta de asuntos políticos del estado del gobierno que le expliquen a Venezuela toda la jurisprudencia además es abogada nuestra canciller le explique a Venezuela toda nuestra toda la jurisprudencia el alcance el contenido de esta sentencia histórica del tribunal supremo de justicia en su sala constitucional ellos ventilaron inmediatamente las pruebas que he presentado y solamente les voy a decir lo que son sus resoluciones fundamentales ya en la parte dispositiva dice decisión por las razones que anteceden este tribunal supremo de justicia en sala constitucional administrando justicia en nombre de la república por autoridad de la ley declara uno que es competente para conocer la presente acción ejercida por los abogados Reinaldo Muñoz procurador general de la república y otros abogados ya identificados actuando con el carácter de procurador el primero y los otros con sus cargos respectivos en contra de las presuntas de las presuntas actuaciones vías de hechos y amenazas de daño inminente presuntamente emanadas del presidente de la junta directiva y de la mayoría de diputados que conforma la asamblea nacional se declara competente para conocer todas estas vías de hechos y las amenazas de daño inminente canciller segundo muy importante aunque está en el lenguaje jurídico de los altos magistrados yo trato de traducirlo para que todo el mundo sepa que ha dictaminado el tribunal supremo de justicia esta es la vía para dirimir nuestras diferencias funcionamiento de las instituciones internas y el cumplimiento de la constitución segundo se reconduce la presente acción a una demanda de controversia constitucional ¿qué significa esto? que va a haber un juicio histórico sobre este tema a nivel del tribunal supremo de justicia vamos a juicio vamos a juicio y yo creo que ojalá así lo solicito de antemano sea un juicio público y Venezuela en cadena nacional pueda ver en su oportunidad las pruebas y el grave daño inminente que esta gente ha querido ocasionar sobre la paz de la república toda Venezuela y el mundo entero vamos a hacer constitucionalismo del bueno juicio tercero se admite la referida acción y en consecuencia se ordena su sustanciación conforme a lo previsto en el artículo 128 y siguientes de la ley orgánica del tribunal supremo de justicia esto es lo que hay que explicar bien cuarto medida caut se acuerda atención 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 ustedes no sabían nada de esto una sentencia tan importante 48 horas después ha sido ignorada por todos los medios de comunicación privados del país los han privado ustedes del conocimiento y la información son medios que privan por eso que son privados privan de la verdad privan de la información pero la batalla la batalla la vamos a continuar y se las vamos a ganar oyeron una vez más se las vamos a ganar cuatro se acuerda medida cautelar innominada consistente en 4.1 la suspensión de los efectos jurídicos hasta tanto se diste sentencia de mérito que resuelva la presente controversia constitucional de los actos parlamentarios de fecha 10 y 31 de mayo del 2016 respectivamente en los que establecieron los siguientes acuerdos acuerdos de la asamblea nacional quedan sin efecto hasta que haya sentencia definitiva el primero de ellos es acuerdos sostando al cumplimiento de la constitución y sobre la responsabilidad del poder ejecutivo nacional del tribunal supremo de justicia y del consejo nacional electoral para la preservación de la paz y ante el cambio democrático en venezuela ante el cambio democrático le suena Pedro Carmón estanga segundo acuerdo que dejan sin efecto acuerdo que respalda el interés de la comunidad internacional acerca del G7 OEA UNASUR MERCOSUR y el Vaticano en la crisis venezolana este acuerdo casi casi pide la intervención de Europa y de los Estados Unidos para que vengan a imponer un gobierno en Venezuela casi que lo pide expresamente claro ellos se cuidan ustedes saben el lenguaje sinuoso de la diplomacia entreguista proimperialista en el mundo que si va a matar a alguien no dice le metieron una apuñalada no le introdujeron un asunto que entró en su cuerpo y acabó con sus signos vitales así dice la diplomacia tú dices ¿cómo? no entiendes no que le metieron una apuñalada y lo mataron no ellos no dicen no un asunto que entró en su cuerpo y acabó con sus signos vitales y aplauden como aplaudieron aquí cuando disolvían los poderes públicos ¿se acuerdan? y gritaban democracia se disuelve la asamblea nacional democracia así son ellos la oligarquía el mundo al revés el mundo al revés en la decisión número 4 del dispositivo de esta sentencia histórica hay un 4.2 que dice ordenar a la asamblea nacional a su presidente a su junta directiva y a sus miembros en general abstenerse de pretender dirigir las relaciones exteriores de la república y en general desplegar actuaciones que no estén abarcadas por las competencias que les corresponden conforme al ordenamiento jurídico vigente y que por el contrario constituyen competencias exclusivas y excluyentes de otras ramas del poder público clarito 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 es difícil que cante más claro otro gallo que este que ha cantado en quinto lugar ordena que se cite a la junta directiva de la asamblea nacional seis ordena notificar a la fiscalía general de la república vamos para juicio siete ordena notificar al defensor del pueblo ocho ordena notificar al procurador general de la república nueve ordena notificar a los interesados mediante cartel diez ordena remitir el presente expediente al juzgado de sustanciación a los fines de continuar con la tramitación del recurso dada, firmada y sellada en el salón del despacho de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia a los catorce días del mes de junio catorce días del mes de junio el martes pues estamos a jueves hace 48 horas aquí está le entrego a la vicepresidenta política y canciller esta decisión tan importante para la paz y la vida de la república cúmplase dado y firmado en Venezuela cúmplase muy importante dirimir todo esto y que nuestro pueblo tenga plena conciencia de lo que es la defensa del constitucionalismo del derecho a la paz de la soberanía la soberanía se defiende ejerciéndose y con la verdad y precisamente República Dominicana fuimos con la verdad y con la verdad ha sido una victoria ética moral diplomática política de toda Venezuela una gran victoria mientras por el sur iba un inminente fascista a tratar de buscar votos salía trasquilado en República Dominicana mientras el presidente de la asamblea usurpando funciones pedía la intervención de la OEA y decía que él iba a dar un discurso en la OEA no dio discurso ni nada pero de la OEA y de República Dominicana nos llegó el amor de los gobiernos el amor de los pueblos quiero agradecer al presidente Danilo Medina desde aquí al canciller de la República Dominicana y al pueblo dominicano que se tiró a la calle todos los días me cuenta la canciller que en las calles había afiches murales viva Venezuela viva República Dominicana y Venezuela abajo al magro no había una calle que uno caminara en Santo Domingo que no hubiera un afiche y quien hizo eso el pueblo dominicano y el pueblo dominicano se mantuvo dos días por miles en la Plaza Bolívar cantando esto es un amor esto es una belleza y esto solo se genera porque la revolución bolivariana genera amor y solidaridad gracias República Dominicana tenemos un video vamos a ver este video para que nuestra canciller inmediatamente pase a comentarnos los sucesos y eventos que ella protagonizó que nos dieron esta buena victoria de la paz y la soberanía adelante bien los resultados son los siguientes no 12 a favor del no una abstención dos ausencia y 19 sí estamos marcando un rumbo nuevo en la organización como diría el poema de Machado caminante no hay camino se hace camino al andar y estamos haciendo un nuevo camino en nuestra región caminante son tus huellas el camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante caminante no hay camino se hace camino al andar no hay camino haciendo camino al andar así andamos esta joven generación de hombres y mujeres construyendo patria superando dificultades enfrentando lo que haya que enfrentar bueno canciller sucesos por montón yo creo que usted debería ir a una entrevista con Walter Martínez en el mejor programa de la televisión mundial porque fueron muchos sucesos de verdad y hay que contarlo porque hacen la historia todas las maniobras que hubo para tratar de imponer el tema a Venezuela y no, no lo impusieron todas las maniobras que hubo para tratar de imponernos una declaración infame y todos los diputados de la derecha de la asamblea nacional haciendo lobby gobierno por gobierno para imponerle a Venezuela una resolución ellos no se dan cuenta que sería peor para ellos mismos porque la revolución se radicalizaría a un nivel que ni ellos se pueden imaginar con nosotros no van a poder y no nos vamos a rendir jamás ahí si nos volveríamos locos pero de amor tengan la seguridad que eso sería así ahora ellos no los detiene nadie porque ellos andan en una locura y nuestro pueblo tiene que abrir los ojos y ver la actitud traidora de esta gente y el secretario general Almagro creo que es el fracaso más grande que haya tenido secretario general alguno en todos los años de la historia de la OEA si Almagro tuviera un poquito de conciencia y dignidad que no la tiene renunciaría inmediatamente porque ayer le hicieron fue un revocatorio Almagro eso fue un revocatorio como dijo este gran filósofo Roberto Hernández entonces luego se dio la reunión extraordinaria con el secretario de Estado John Kerry y sus anuncios extraordinarios también nuestro deseo de llevar ojalá ojalá lo logremos presidente Obama ojalá logremos relaciones de cordialidad de respeto de conversación con diferencia que siempre habrá siempre habrá diferencia porque nosotros no nos vamos a someter a la dominación del imperio estadounidense ni ustedes van a cesar en su empeño de dominarnos pero podemos convivir ¿verdad? si ustedes pueden convivir con China Vietnam Cuba ¿por qué con Venezuela no? porque somos los hijos de Bolívar todavía el temor aquel de Bolívar porque somos los hijos de Chávez ¿por qué no? ¿no? es tiempo de nuevos paradigmas el tiempo de la guerra fría que ellos han querido traer aquí y contra Rusia también debe cesar definitivamente así que tremenda jornada ¿no? un evento superaba al otro y cuando ya parecía que había terminado la OVEA ¡pa! 19 votos y eso es que no nos empleamos a fondo eso es que no nos empleamos a fondo le agradezco a todos los gobiernos ¿no? que por activa o pasiva apoyaron esta resolución necesaria para detener al secretario general Magro en su intento de intervenir en Venezuela compañera canciller bienvenida bueno muchas gracias presidente realmente fue un momento muy emocionante allí se decidieron cosas muy importantes no solamente una resolución lo primero es que se consolidó la asamblea general donde participan los cancilleres como máxima instancia de esta organización y la asamblea general consideró que era muy importante evaluar lo que ha sido el comportamiento del secretario Magro durante su gestión y a pesar de que nosotros informamos que íbamos a seguir evaluando esto y supervisando y vigilando la actuación de medidas sobre el gobierno de Venezuela del secretario general también en el consejo permanente ¿qué fue lo que decidieron? decidieron no lo vamos a decidir aquí también en la asamblea general es un asunto tan importante y tan relevante que lo vamos a decidir acá y por eso Venezuela pidió una votación en esa votación se dice además que la actuación del secretario general para poder fortalecer institucionalmente a la organización debe darse conforme a las reglas y a las normas que rigen su actuación que es lo que nosotros hemos venido denunciando que el secretario general ha ofendido al jefe de estado de Venezuela nosotros prueba en mano demostramos las terribles ofensas que le ha proferido a usted como jefe de estado eso impactó mucho a los gobiernos presidente teníamos caricaturas tuiteadas por el vocero del secretario general que también allí denunciamos que era un contratista privado privatizó la vocería 8 mil 400 dólares le paga él al contratista que sirve de vocero de la secretaría general lo cual también nos llevó a llamar la atención sobre el uso debido a los recursos de la organización de los estados americanos cómo se gasta y cómo se invierte bueno nosotros demostramos allí caricaturas presentadas por este vocero privado pero de la organización donde aparece el señor Almagro dándole golpes a una piñata y la piñata resulta ser el jefe de estado de Venezuela algo inconcebible para los gobiernos presidente porque el secretario general es un empleado de los gobiernos soberano no está por encima de los gobiernos su agenda no está por encima de la agenda de los gobiernos y eso realmente presidente impactó muchísimo cuando yo empecé a leer los tuits donde él lo ofende donde le llama dictador tirano y otro tipo de ofensa realmente los cancilleres le veíamos en la expresión una expresión de desagrado de que se pudiese estar dando una actuación tan desmedida como esa primero entonces eso presidente el reconocimiento que allí se hizo de las ofensas que le ha preferido un funcionario de la organización a un mandatario nacional en este caso al jefe de estado de Venezuela segundo bueno que él tiene una actuación parcializada por el sector opositor venezolano que pretende el derrocamiento del gobierno él está promoviendo desde la organización un golpe de estado y eso quedó allí demostrado y norma en mano como establecen las normas de funcionamiento de la secretaría pudimos demostrar que él estaba incumpliendo las normas y que dice la asamblea general no esto no puede continuar el secretario general debe respetar las normas de actuación debe respetar las normas de la organización y esto también se va a seguir estudiando en el consejo permanente es un llamado de atención específico de ahora en adelante el secretario general no puede seguir cometiendo los atropellos contra el gobierno legítimo y constitucional de Venezuela ni contra su presidente ni contra el pueblo de Venezuela él ha tenido una actuación desmedida y parcializada por un sector opositor tercero presidente en relación a la sentencia que usted acaba de leernos acá bien informamos nosotros ¿cuántos votos saca un diputado presidente? 150 160 mil votos usted fue electo con millones de votos es la voluntad del pueblo de Venezuela lo que debe respetarse acá y el secretario general pretende sin que cuente con la autorización del gobierno de Venezuela pretende igualar al presidente de un poder público al jefe de estado que es el jefe de estado jefe de los poderes públicos usted es el jefe de estado y también el jefe de gobierno a veces los gobiernos se confunden porque confunden el régimen venezolano con un régimen parlamentarista pero este es un sistema presidencialista donde el jefe de gobierno coincide también con el jefe de estado y las competencias en las relaciones internacionales como bien lo dice la sentencia repitiendo palabras de nuestra constitución son exclusivas y excluyentes exclusivas para el jefe de estado es que el jefe de estado quien lleva las relaciones internacionales en Venezuela y eso está también además contemplado en las convenciones internacionales en materia de relaciones internacionales de tal manera presidente que fue un momento histórico realmente porque bueno se comienza a poner freno a las actuaciones fuera de ley a las actuaciones fuera del derecho interamericano que es lo que también ha permitido la expansión imperialista aquí cuando se le pone freno se le está diciendo debe respetarse la soberanía de los países debe respetarse los principios de igualdad soberana de los estados debe respetarse el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados esta decisión así como la resolución que usted nos pidió expresamente apoyar de desagravio a república dominicana por el golpe de estado en 1965 con apoyo a la organización fue otro momento muy muy pero muy emocionante porque toda la organización por aclamación dio apoyo a esta resolución es algo histórico de verdad que la OEA haya pedido perdón al pueblo de República Dominicana una invasión terrible de más de 40 mil marines el pueblo dominicano le salió al frente hubo miles de muertos y al frente de todos el gran militar dominicano Francisco Camaño que estuvo al frente con las armas en la mano defendiendo al pueblo pero eran otras épocas era una época de dominación total del imperio sobre el continente y se aplicaba mucho lo que nos han aplicado a nosotros se aplicaba la combinación de los procesos de desestabilización interna sabotaje económico guerra de los medios de comunicación guerra psicológica terrorismo etcétera etcétera con campañas internacionales para justificar cuando entraran las tropas gringas a intervenir en ese país ya estaba justificado pues decían que habían entrado a salvar a los ciudadanos de ese país así se han montado todas las intervenciones del mundo todas las intervenciones del mundo todas 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 los imperios siempre la montan y tratan de ganar la razón política diplomática primero para cuando intervienen los pueblos en el mundo que ven las cosas por televisión y radio digan ah menos mal que intervinieron en ese país claro al pasar del tiempo siempre todo se supo fíjense ustedes Guatemala 1954 Jacobo Arbenz un coronel del ejército guatemalteco había ganado las elecciones y trató de hacer una reforma agraria eran las llamadas repúblicas bananeras entonces y 1954 se dio la asamblea general de la OEA aquí en Caracas estaba el gobierno de Marcos Pérez Jiménez ya y aquí vino Foster Dull el secretario de Estado que era hermano a la vez de otro Dulls que era el fundador y jefe del FBI entonces una pareja de hermanos realmente nefasta para la vida de los Estados Unidos del continente la asamblea se hizo en la aula magna de la Universidad Central de Venezuela acaba de inaugurarse la Universidad Central de Venezuela magna obra de Marcos Pérez Jiménez y en aquel momento la política internacional estaba alineada al imperio estadounidense muy lamentablemente y aquí vino el canciller de la dignidad Guillermo Torielo de Guatemala a defender única voz que se alzó en defensa de Jacobo Arben y de Guatemala y prácticamente aquí se aprueba no aplicar la carta democrática llamada así porque no existía se aprueba un acuerdo propuesto por los Estados Unidos que dejaba todo listo decía que en Guatemala el comunismo internacional había penetrado que la Unión Soviética dominaba tal bueno decía todas las barbaridades que había un gobierno antidemocrático que violaba los derechos humanos que mataba que perseguía que le quitaba la propiedad a la gente quien lea la resolución canciller Delcy Rodríguez de la Caracas de 1954 la puede trasladar completo a las declaraciones del señor Almagro igualito es igualito claro los tiempos han cambiado 1954 después se metieron bombardearon estaba Ernesto Che Guevara Ernesto Che Guevara estaba recorriendo con una motocicleta del continente y llegó a Guatemala y vio trató de resistir pero no había con qué resistir no tenían los 300 mil milicianos que tenemos nosotros poco más de 300 mil no teníamos no tenía la fuerza armada Jacobo Arben que tenemos nosotros y no tenía el pueblo preparado como lo tenemos nosotros 300 mil muertos y una dictadura de 50 años ¿ah? tremenda democracia ¿verdad? 10 años después en 1964 le hicieron lo mismo al presidente de Brasil golpe de estado parecido al que le han dado a Dilma fue el nombre Joao Gular también se le fue a decir Joao Gular le hicieron lo mismo golpe de estado en Brasil 21 años de dictadura 1965 un gobierno revolucionario presidido por el gran Juan Bosch Juan Bosch es uno de los gigantes de la política la filosofía la literatura el pensamiento político de toda América Juan Bosch tenemos que reivindicarlo más y conocerlo más y le hicieron lo mismo ahí está estamos en nuestro tiempo seguimos lo que yo dije hace a la periodista italiana el martes el cambio de época la nueva época histórica sigue viva estamos en el peor momento en el momento en las mayores dificultades pero ahí está si no nos estuviera pasando lo que ha acontecido en República Dominicana pero además bueno hay una reunión histórica con el secretario de Estado John Kerry y se decidió en esa reunión solicitada por el gobierno de Estados Unidos dar los pasos para encuentros diplomáticos del más alto nivel y para un canal permanente de conversaciones la canciller me contó en privado asuntos que solo se pueden conversar en privado no son públicos de lo esclarecedor y lo importante que fue esta reunión de nuestra canciller con el secretario de Estado John Kerry si pudieras hacernos algún comentario de la importancia de esa reunión compañera canciller fue también muy importante presidente marcó la agenda del primer día de la asamblea general porque previamente había tenido una intervención pública en la asamblea y la reunión privada presidente sirvió para ratificar lo que usted había venido diciéndole al gobierno de los Estados Unidos hace falta un canal de comunicación diplomático donde los gobiernos podamos entendernos y sobre todo donde los gobiernos podamos dirimir nuestras diferencias nosotros somos divergentes geopolíticos pero eso no impide que tengamos relaciones de comunicación y sobre todo relaciones de respeto inter alias igualitario y soberano y en esa reunión presidente nosotros pudimos abordar asuntos de la agenda bilateral muy importante como usted ha dicho esclarecer aspectos que permitieron derrumbar las matrices mediáticas que hay sobre Venezuela y bueno la invitación que nosotros aceptamos por parte del secretario Kerry de que se estableciera en lo inmediato un canal de diálogo a nivel de cancilleres y en lo inmediato él enviaría al comisionado Tom Shannon para que estableciera contacto y reuniones con nosotros bienvenido Tom Shannon cuando quiera venir mañana si quiere en la mañana yo lo recibo pasado mañana cuando quieran nosotros estamos listos para desde la diplomacia bolivariana de paz tener relaciones de respeto con los Estados Unidos de Norteamérica con el gobierno del presidente Obama y con los gobiernos que pudieran venir al futuro este año de elecciones en los Estados Unidos pareciera que la disputa va a ser entre la secretaria de Estado Hillary Clinton y el magnate estadounidense Donald Trump sea Trump o sea Clinton ojalá entiendan la necesidad de relaciones de respeto sobre la base de nuevos principios de un nuevo mundo ojalá la revolución bolivariana empezó cuando era presidente Bill Clinton y hubo relaciones hasta ese momento de respeto controversia criterios diferentes presidente Chávez lo contó muy bien luego vino George W. Bush y le entró la obsesión durante ocho años no fueron dos días ocho años tuvo George Bush conspirando para derrocar al presidente Chávez lo derrocó 47 horas y por aislarlo y por acabar con la vida del comandante Chávez luego vino Barack Obama presidente Obama ojalá le llegue estos mensajes yo sé que le llegan hemos estado ocho años presidente Obama usted se va ahora ya desde el primer día tratando de tener relaciones de respeto y buenas relaciones y hubo alguien allí cerca de usted siempre que lo impidió así es Delsi tú lo conoces muy bien desde que llegó el presidente Obama mil veces yo personalmente como canciller lo saludé varias veces en algunos cumbre de las Américas presidente Chávez habló con él le impidieron tener relaciones de respeto y buenas relaciones con Venezuela se lo impidieron y él mismo en algún momento lo convencieron de que podía derrocar al gobierno bolivariano en el 2013 lo convencieron y aprobó un plan estoy a punto me prometieron que me van a conseguir un documento desclasificado donde está el plan contra Venezuela 2013 estoy a punto que me llegue en las manos a puntico se aprobó en la Casa Blanca lo convencieron que se podía y que Venezuela estaba en los objetivos geopolíticos y había que acabarlo y que Maduro no pasaba el 2013 ni el 2014 ni el 2015 ni el 2016 ni el 2016 aprovechemos estos meses que quedan presidente Obama secretario Kerry y dejen ustedes la Casa Ordenada una relación de respeto con Venezuela los asuntos de Venezuela son nuestros nosotros nos encargaremos de dirimirlo si se cumplieran los requisitos constitucionales ilegales para convocar el referéndum en el próximo año ya esos asuntos del próximo año me encargaré de ese asunto el próximo año ahorita tenemos que encargarnos de la recuperación económica del país está bien si lograran demostrar que es legal que no es fraudulento el proceso bueno el próximo año lo convocarán ya eso es un asunto es una opción más nosotros no podemos encasillar nuestra vida de que sí y que no si lo logran y el poder electoral y los poderes públicos dicen sí convocado para el mes de noviembre el próximo año y ya será un asunto el próximo año veremos mientras tanto hay que concentrarse en la recuperación económica de nuestro país y que cesen los intentos violentos y en el campo internacional celebro esta reunión celebro las buenas noticias y ojalá las consolidemos lo primero es que venga Tomachano y seguir mira Tomachano sabe muy bien las propuestas que yo le he hecho personalmente a él más de cuatro veces que nos hemos reunido aquí en este mismo salón miren que ustedes lo ven bien bonito aquí aquí me he reunido yo una silla aquí Tomás Chano una silla yo aquí y mis acompañantes y hemos hablado tres o cuatro horas recuerdo cuando vino Tomás Chano días antes de la cumbre de las Américas del 11 de abril del año 2015 y hablamos bastante bastante y luego volvió luego nos reunimos aquí nos reunimos allá algunas veces pública a veces no pública conversando ojalá ojalá se lograra un camino de reconocer y respetar las fuerzas insurgentes revolucionarias bolivarianas de América Latina y del Caribe ojalá se lograra un camino para reconocer que cada quien donde está y como es puede desarrollarse y tiene derecho al futuro porque Venezuela tiene derecho al desarrollo al futuro y que no nos gobierne y nos domine nadie como se siente Estados Unidos orgulloso de sus padres fundadores de las 13 colonias y de la fundación de los Estados Unidos nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser hijos de los padres fundadores de Sudamérica Bolívar Sucre Urdaneta Miranda nos sentimos orgullosos y no nos han quitado ese orgullo esa llamarada sagrada que nos mueve ni nos la va a quitar nadie y lo mejor es que todo sigue en paz ya bastante han desestabilizado Sudamérica miren como pusieron a Argentina un hervidero a Argentina le han despedido como 200 mil trabajadores expulsaron a Telesur de Argentina el gobierno actual una medida totalmente antidemocrática que viola la libertad de expresión los mínimos criterios de tolerancia están expulsando a la televisora mundial Rusia Today están imponiendo una dictadura en Argentina una dictadura mediática ideológica de la derecha Dios santo pues el golpe de estado en Brasil vienen las olimpiadas en Brasil y uno se pregunta ¿y quién va a ser presidente en Brasil cuando vengan las olimpiadas? si las olimpiadas fueron un gran logro de Lula y de Dilma toda esa belleza las instalaciones yo estuve viendo un programa internacional de las instalaciones una belleza las mostraron con drones drones esas obras de quién de Lula de Dilma son obras de unos golpistas hoy renunció el tercer ministro que renuncia por corrupción y está cuestionado el presidente interino de facto señor Temer está cuestionado hoy lo cuestionaron en los tribunales porque aparecieron pruebas en el caso Lavallato ah y van a desestabilizar Venezuela también nos van a obligar a irnos a las armas a las montañas a los campos a las ciudades ¿ah? porque es lo que haríamos nos van a obligar a irnos más allá de nuestras fronteras a combatir por la libertad de América ¿ah? no nos subestimen no nos subestimen somos guerreros y no nos vamos a entregar nunca somos guerreros y somos demócratas y cuando es por las buenas somos muy buenos y cuando es por las malas nos ponemos brutos así que celebro todas las puertas que se han abierto en la Asamblea General de la República Dominicana hubo múltiples reuniones la canciller va saliendo a Europa ahora en la noche después de la entrevista de Walter Martínez ojalá pudiera darse porque Walter es muy buen periodista para que se puedan contar detalles hubo buenas reuniones con cancilleres de todo el continente con el canciller de los Países Bajos que estaba también como observador Venezuela bueno se le abren las puertas allí con todos los países y el camino de tratar de excluir y expulsar a Venezuela de la OEA de bloquearnos comercial, financier y políticamente es un camino equivocado erróneo que no resuelve ningún asunto ningún problema aquí lo que tiene que imponerse es lo que se impuso en la OEA canciller el respeto a la soberanía de Venezuela y bueno nosotros seguir trabajando fíjense que en estos días domingo lunes domingo 12 lunes 13 martes 14 miércoles 15 los sectores armados y violentos de la derecha vinculados a voluntad popular y primera justicia en varios estados del país tenemos las pruebas están presos los autores directos de la violencia bachakeril que llevaron a saqueo en Cumaná y en otros lugares se volvieron locos porque entre domingo lunes martes y miércoles un plan criminal están involucrados directamente presos ya y en la cárcel gente directamente vinculado a voluntad popular llamada así y primera justicia no hemos encontrado en los capturados los videos las pruebas que hay y además ya están convictos y confesos militantes dirigentes de otros partidos están estos dos partidos proimperialistas más de ultraderecha ¿qué pretendían ellos? decían ellos en su locura incendiar Venezuela entera para que la OEA en medio del incendio de Venezuela tomara una resolución que hicieron circular en inglés de intervención del país nosotros tenemos la resolución la hicieron circular claro todos los gobiernos son nuestros amigos miren lo que está circulando la derecha la agarramos inmediatamente y nosotros nos movemos no se puede decir muchos dichos del pasado no somos mochos porque hay que respetar ahora son lenguajes pasados pero nosotros no nos quedamos comenzamos a movernos pero ellos en el país quisieron imponer una anarquía una locura están presos y en la cárcel bien presos y van a ser juzgados mira y le están metiendo cargos que pudieran llevar hasta 20 años de cárcel y ordenado la cárcel más severa que se pueda han sido enviados todos los capturados a la cárcel de Huarico a una sección especial de cárcel de castigo en el marco de la constitución pero con mucha severidad muchos de ellos van a ser condenados a 20 años o más ya la fiscalía ha tomado los cargos criminal atacar al pueblo así criminal donde están las pruebas como se movieron en camiones en autobuses el dinero que se movió afortunadamente toda Venezuela estuvo en paz todos estos días y Venezuela tiene que seguir su senda de la paz ganar la paz todos los días con las dificultades que tenemos bueno atenderla pero no dejar que traten de perturbar los problemas que hay producto de la caída del precio petrolero y de la guerra económica tratar de convertirlos en una guerra social civil interna quien gana con la violencia y quien pierde hermanos y hermanas que me escuchan quien gana las minorías estas oligárquicas privilegiadas creen ellos porque aquí no gana nadie quien pierde con la violencia Venezuela entera y la derecha está transitando otra vez es el oscuro tenebroso y criminal camino de la guarimba ahora vinculada al bachakerismo criminal es una nueva guarimba criminal de carácter bachakeril y el pueblo impone la paz yo tengo mil mil testimonios mil ejemplos de como el pueblo impone la paz en todos lados pero de tanto buscar lo logran verdad y más si lo planifican yo llamo a todo el mundo a levantar la guardia lo digo con la mayor responsabilidad al salir de aquí ahora en unos minutos voy a una videoconferencia de coordinación nacional porque todos los días estamos coordinando a elevar la guardia en primer lugar al pueblo a repudiar rechazar a todos los violentos que llegan con grupos preparados pagados para generar violencia y bueno tratar de mantener como una zozobra y una campaña permanente nacional e internacional de repente un día logran por allá algo pa siempre todos los presos que se han capturado con pruebas en mano son miembros de voluntad popular llamado así mal llamado así sería violencia BP violencia permanente sería en vez de voluntad popular partido violencia permanente del monstruo de ramo verde son responsables de los hechos de violencia y están presos desde hace semanas en los hechos que han estado involucrados la violencia todos los que tienen que estar presos con pruebas y además muchos de ellos están convictos ahí mismo declaran me pagaron tanto me buscó no sé quién etcétera etcétera ¿cuál era el objetivo estos días? incendiar el país para pedir la intervención ahora tienen otro objetivo las elecciones de España son el 26 de junio porque tomaron a Venezuela como tema de campaña electoral interna no les ha dado resultados muy positivos pero lo mantienen y hay mucho billete canciller yo quiero que por todas las vías legales solicitemos a los órganos correspondientes en España y en Madrid con todo el respeto diplomático una investigación del financiamiento ilegal y la corrupción de factores importantes del poder político financiero y mediático de España a la derecha corrupta venezolana tenemos muchas evidencias de grandes cantidades y sumas de dinero para desestabilizar Venezuela desde Madrid desde cuentas de gente multimillonaria desde partidos políticos de la derecha española desde el sector corrupto de la derecha española tenemos mucha información de la compra de pisos de la contratación de lobbies de bufetes que cobran cifras multimillonarias muchachos multimillonarias y se han establecido en Madrid un grupo de estos del partido violencia primero y está haciendo su agosto como decimos en Venezuela está haciendo fiestas se están chuleando y tienen propiedades y dinero mal habido repentino de un día para otro y se mueven en lujosos autos y manejan dinero así y están haciendo lobbies con hasta el último personaje público de España uno por uno lobby lobby y lobby de influencia una cosa fuera de cualquier asunto o proporción que hayamos conocido si yo quiero que hagamos una acción que lo consultes rápidamente con los mejores bufetes que hoy por hoy estamos trabajando para que hagan justicia y se detenga esta avalancha de corrupción de dinero de propiedades para intervenir Venezuela para llenar de violencia Venezuela así que yo llamo a la paz la paz es nuestro puerto como decía el libertador la paz es nuestro destino y la paz es nuestro triunfo llamo a la paz a la paz a imponer la paz al pueblo venezolano a todos a la fuerza armada nacional bolivariana a los sectores empresariales a todos a los gobernadores a las gobernadoras a que la paz triunfe solo a través de la paz podremos transitar el camino a la prosperidad a la solución de los problemas solo a través de la paz de la convivencia decirle no a la violencia decirle no a los criminales y denunciarlos a tiempo ponerle los ganchos rumbo para la cárcel especial de Huarico que va a ser la cárcel para castigar a todos estos criminales y yo le pido al ministerio público extraordinario trabajo que hace y a el poder judicial le pido como jefe de estado en el marco de la constitución máximo castigo máximo castigo a todos estos criminales que han pretendido incendiar lo más hermoso que tiene Venezuela que es su paz su tranquilidad y que le han hecho daño a familias venezolanas a las familias que le han hecho daño ya saben cuenten con todo mi apoyo ya el vicepresidente Aristóbulo se ha encargado de los planes especiales de apoyo de reparación de recuperación es como el tiempo cuando enfrentamos la guarimba ahora es una guarimba criminal que busca la violencia social es igualito la admirante era ministra de defensa y nuestro general Quevedo era jefe de seguridad en Caracas comando regional número 5 aquí tengo dos protagonistas ustedes saben como estuvimos cuatro meses todos los días con 40 60 80 100 focos de violencia y después salen ellos a decir que son inocentes cuantos muertos hubo 43 muertos cuantos muertos más tú quieres Leopoldo López van a seguir ustedes con su violencia monstruo de ramo verde yo llamo a la paz ¿hasta cuándo violencia? ¿hasta cuándo más muertos? siempre la tratan de encubrir la violencia por eso pido el mayor castigo solo a través de la justicia sin impunidad se logra consolidar la paz fracasaron ustedes en su plan fracasaron en Venezuela y fracasaron en República Dominicana y hoy podemos decir triunfó Venezuela triunfó el prestigio de un país que basa su acción en la verdad muchas gracias a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe y al pueblo de Venezuela sobre todo que triunfe la paz que triunfe la paz y de estas dificultades saldremos también y saldremos mira más que lugo más fuerte desarrollando lo que tenemos que desarrollar vamos a continuar con el jueves de vivienda yo voy a despedir esta cadena nacional de radio y televisión y vamos a continuar en transmisión especial transmisión normal para proceder a la entrega de los recursos de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor y la entrega como estamos haciendo entrega hoy compañeros compañeros de 3.321 viviendas hemos llegado a 1.051.763 viviendas a esta fecha 16 de junio el año pasado también duro año 2015 a esta fecha habíamos habíamos terminado y entregado llave en mano de paquete paquete de paquetico como dice 34.035 viviendas tomen nota y el segundo semestre fue la gran ofensiva donde pudimos terminar hasta un millón de viviendas llegaron este año fíjense si el año pasado a esta fecha habíamos entregado 34.035 viviendas este año a esta altura el día de hoy hemos llegado a 51.747 viviendas algo más del 30% por encima del año pasado y al arrancar el primero de julio compañeros y compañeras compatriotas arranca el segundo semestre y arrancamos con fuerza acelerada para culminar yo le pido a Dios que me dé esa capacidad y le pido a ustedes todo el apoyo para que podamos celebrar el 31 de diciembre ojalá Dios Santo podamos tener esa fortuna y creo que lo vamos a tener tengo fe absoluta entregando la llave un millón 500 mil al hogar un millón 500 mil y decirle a nuestro comandante Chávez desde mi espíritu a su espíritu inmortal misión cumplida comandante vamos rumbo a los 3 millones amén que así sea muchas gracias a toda Venezuela nos quedamos en transmisión especial desde el salón sol del Perú y digo desde aquí con la fuerza de la victoria que ha llegado de República Dominicana que viva la patria de Bolívar que viva Venezuela hasta la victoria siempre patria querida oye que bonita esta toma ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria buenas noches otra vez patria que bella noche tenemos en Caracas bella bella noche hoy no hay juego a la Copa América ¿verdad? vamos a ver quién juega yo tengo aquí mi ayuda memoria el guacho hoy jueves ay papa Estados Unidos Ecuador Estados Unidos Ecuador esto es cuartos de final ¿ya? ¿ya? sí hoy a las 9 y media así que hay que desocuparse temprano para ver este juego por Tevez por Tevez ¿verdad? Tevez Winston Mayanilla estaba viéndolo ahorita Tevez a las 9 y media Winston pone así como que lo estuvieran agarrando no sé por dónde Tevez Tevez cuando lo sueltas habla normal bueno saludos a toda Venezuela el sábado a las 19 horas 7 de la noche Venezuela Argentina esto va a estar bueno la selección venezolana la Vinotinto está en un nivel muy alto además cada vez tiene jugadores de de mayor experiencia ya Venezuela como decían antes ya no es la Cenicienta ¿no? hace tiempo que dejamos de ser la Cenicienta hoy somos un equipo ¿no? y el Dudamel del fútbol tenemos dos Dudamel el Dudamel de la música y ahora el Dudamel del fútbol lleva la batuta allí saludo a Rafael Dudamel director técnico de la Vinotinto toda la suerte pido a nuestro Dios toda la suerte y las bendiciones para que Venezuela vaya rumbo a la victoria el sábado 18 a las 7 de la noche luego también el viernes mañana juega Colombia Perú a las 20 horas ¿no? Colombia Perú por ustedes y el sábado también aquí lo pusieron ah bueno porque son los grupos ¿no? claro entonces vamos a estar claro hoy juega Ecuador Estados Unidos vamos por Ecuador quien gane de allí juega contra el vencedor de Venezuela Argentina que es mañana ya juega a la semifinal quiere decir que quien gane la semifinal va a la final miren entonces quienes son los posibles competidores en semifinal y final si Venezuela gana como va a ganar y llega a ganar Ecuador estaríamos en la semifinal con nuestros hermanos de Ecuador y uno de los dos iría a la final ¿no? estos son análisis concienzudos mañana juega Colombia y Perú y el sábado juega México Chile quien gane de Colombia a Perú ¿no? iría Colombia Colombia tiene un gran equipo tremendo equipo candidato a ganar esto Perú también tiene muy buen equipo pero Colombia tiene una maquinaria de fútbol más allá de James eso es una maquinaria y tiene mucha confianza en sí mismo yo lo vi jugando estos días es como una fiesta juegan como si estuvieran bailando cumbia cumbia con samba y joropo igualmente después juegan México Chile también dos equipos muy fuertes México dio la batalla ese gol que metió creo que Corona ¿no? es increíble el hombre se fue como un tanque y se metió pero ya lo había hecho antes ya lo había hecho antes y él probó que la defensa nuestra era una defensa respetuosa y estaba cuidando no hacer un penal y se le metió por el medio se llevó como a siete y metió el gol a la brava pues a la mexicana ¿eh? a los Jalisco metió el gol tremendo gol vale tremendo gol México tiene también un equipo fuerte y Chile ni se diga que buen fútbol tiene América ¿verdad? América Latina así que ahí tendríamos ahí tendríamos es difícil el pronóstico pudiera ser Colombia versus Chile ¿verdad? y luego de allí vendría la final ¿eh? pendientes del fútbol pues vamos a estar pendientes bueno aquí estamos nosotros pendientes de nuestro trabajo de esta jornada maravillosa que Venezuela debe ver incorporarse y asumir vamos a darle el pase al estado Miranda lo tenemos aquí ¿verdad? bueno con su permiso allá está Américo Mata está haciendo calor en Curiepe está haciendo calor está sudadito Américo Mata ¿ah? jajaja llegó la noche a Curiepe ¿cómo están los tambores de Curiepe? allá vamos a entregar 354 títulos de tierra urbana propiedad del pueblo como hace la revolución bueno le pido a los camarógrafos la mayor solvencia para ver Américo y para verlos a todos y poder disfrutar del escenario allá de Curiepe nuestra amada Curiepe adelante sí presidente bueno aquí felices después de ese extraordinario resumen que usted hizo en cadena nacional felicitarlo por como usted ha llevado la política como jefe la política internacional la política exterior y de verdad felicitar de aquí un aplauso está muy feliz el pueblo de Curiepe a la canciller por esa victoria histórica no sólo de Venezuela presidente sino de la región de todos los latinoamericanos suramericanos aquí nos encontramos como usted decía trabajando y es la orden que ha dado usted trabajar día a día aquí está la alcaldesa Liliana González que nos acompaña está el poder popular está todo el gobierno bolivariano ministerio de vivienda y hábitat el INTU y es la orden que ha dado usted trabajar no como como usted sabe el gobernador vago de aquí que ha hoy salió salió de viaje de gira promover la violencia promover la intervención extranjera la injerencia a Venezuela por parte de este gobernador que no trabaja y bueno aquí está el pueblo venezolano por eso hay que hay que decirle que compare que hace un gobernador que no asume sus competencias su trabajo aquí como gobernador y lo que hace es viajar y andar de gira por el país y no se ocupa de las necesidades de los problemas del pueblo mirandino que trajo el gobernador de Brasil para Miranda que trajo de beneficio el gobernador de Miranda para el pueblo de Miranda en Panamá en Argentina es importante señalar eso presidente además el pueblo de Miranda hoy acompañó a una legítima denuncia del consejo legislativo de los diputados del consejo legislativo a la fiscalía nacional a investigar al gobernador por generar violencia en el estado Miranda por eso es importante presidente nosotros estamos aquí rodilla en tierra ahí están las imágenes el pueblo se movilizó apoyando al legítimo derecho que tiene el pueblo de Miranda a vivir en paz en tranquilidad y por eso ahí están las imágenes presidente ese esfuerzo que estamos haciendo y el pueblo quiere paz y nosotros que amamos profundamente a nuestra patria que amamos profundamente a Venezuela exigimos al gobernador que Venezuela y Miranda quiere vivir en paz que no dejen tranquilo trabajar presidente en vez de dedicarse a acompañar a luchar contra el bachakerismo porque el trabajo que están haciendo los alcaldes bolivarianos el poder popular los CLAS en Miranda es extraordinario en vez de dedicarse a acompañar al gobierno a luchar contra el bachakerismo lo que hace es generar violencia pero bueno vamos a a llamar o a a invitarlo a este acto importante concreto que para nosotros es vital la restitución del derecho que tiene el pueblo venezolano a la propiedad es un logro del comandante Hugo Chávez y ustedes han continuado con ese legado presidente hoy estamos concretando 354 títulos de propiedad urbana que va a beneficiar a 785 familias es importante señalar al presidente que el esfuerzo que está haciendo aquí en Miranda el ministerio de vivienda junto con el instituto de tierras urbanas para acelerar la entrega de crédito es restablecer el derecho a la propiedad el derecho que tiene el pueblo a propiedad y eso no nace no es una varita mágina presidente eso es el poder popular organizado la fórmula que creó el comandante el poder popular por eso hoy con su autorización le vamos a entregar a Joel el título en nombre del gobierno bolivariano en nombre de la patria al compañero Joel su título de propiedad y le doy la palabra a Joel presidente ok buenas noches presidente un saludo revolucionario chavista y madurista al presidente el presidente que a pesar de tener tres años en una embestida como antes nunca vista ahí aún estamos resistiendo y estamos resistiendo desde el trabajo desde el trabajo de las bases por eso nosotros tenemos cada día que tener la fortaleza y la conciencia de que la única forma de salir adelante es la unidad la unidad de los pueblos por eso desde aquí le hacemos un gran agradecimiento al INTO al Ministerio de Vivienda y a usted que ha continuado la política de nuestro máximo líder como fue y es nuestro presidente Hugo Chávez Frías por eso nosotros estamos en lucha ya este comité de tierra urbana morón parte alta vamos ahora y así lo hemos trazado el equipo conjuntamente ahora con la asamblea de la comunidad a la siembra a la siembra y a producción de los útiles personales porque ya aquí tenemos zapatería tenemos el terreno para sembrar ahora vamos a hacer los cursos para jabones en utensilios de aseo personal y allí yo sé que vamos a contar con el gobierno bolivariano en su diferencia de distancia así que presidente verdad que exhortamos y así tenemos que decirlo al gobernador del estado Miranda el gobernador del estado Miranda no está hecho para conspirar contra el gobierno nacional está para apoyar y ayudar a los campesinos que lo necesitamos bastante aquí en Barlovento a los pescadores que lo necesitamos y a todas aquellas vicisitudes que estamos nosotros pasando porque no podemos tapar el sol con un dedo así que desde aquí exhortamos al gobernador del estado Miranda a que deje el plan de violencia que tiene enquistado a nivel nacional y a sus aliados como tal sino que lo tenemos que invitar a que gobierne gobierne y cumpla su función que esté enmarcado muy claramente en la constitución así señor presidente que entrego todo el apoyo vamos estamos resistiendo a pesar de toda la situación que estamos viviendo pero bueno vamos a seguir adelante y ahora este comité de tierra urbano que somos 10 vamos a seguir fortaleciendo la comunidad conjuntamente con el consejo comunal que está en el área y el CLAC el CLAC que hasta ahora ya aquí estamos entendidos para que sepan que el CLAC con sus diferentes bodegas que tenemos aquí vamos a ir distribuyendo la comida organizadamente así presidente que desde aquí un saludo revolucionario usted sabe que Curiepe la parroca Curiepe y el municipio de Obrión somos territorio chavista y revolucionario muchas gracias bueno presidente el destino es la victoria adelante el destino es la victoria adelante ese es el destino y un saludo a Curiepe mire poco de niños y niñas un aplauso para los niños y las niñas de Curiepe los niños y las niñas de Venezuela que están a esta hora mira muchos de los niños nos ven a esta hora están haciendo tareas para mañana mañana viernes hay clases se están bañando algunos otros están ya preparando la cena para acostarse temprano algunos se acuestan a las 8 otros se acuestan a las 9 yo cuando era niño me acostaba a las 12 eso era un problema eso viene de niños ahora me acuesto a las 3 de la mañana tempranito 3 o 4 bueno uno nace así yo soy nocturno desde chiquito eso era una pelea en la casa para poderme acostar y me acostaba y me quedaba con los ojos escuchando las series que por televisión veía mi papá en la sala nosotros vivimos nos criamos en un apartamentico de 50 metros cuadrados que todavía vive mi familia toda la vida alquilado nunca pudimos comprar jamás después que murió mi papá por allá el dueño del edificio un italiano que lo construyó en los años 50 desde el año 58 mi familia se mudó nuevecito el apartamento pero alquilado construían para alquilar en toda esa zona de ahí de los chaguaramos al frente de la isla de San Pedro desde el 58 alquilados ahí hasta este momento luego del 89 el italiano que construyó el edificio ahí vendió tuvimos que hacer la vaca la vaca mariposa la vaca del siglo compadre para poder comprar ese apartamento a mi mamá y después que murió mi mamá bueno nos quedó a todos la familia y yo recuerdo porque yo a las 8 9 eso era un bueno pues puede ser un malo ejemplo comentarlo pero eso era un calvario y se dormí tan temprano entonces yo me quedaba jugando con con mis carritos jugando carritos jugando con unos soldaditos que tenía verdes así y en el fondo escuchaba la serie me acuerdo una que se llamaba Combate ¿quién vio Combate? ¿te acuerdas? de la segunda guerra mundial y después vinieron aquellas series y estaba un poco más crecidito Columbo Coyac no no Stark y Hodge se las pasaban seguidas martes y miércoles Columbo Stark y Hodge Coyac Columbo era buenísima tremenda serie eso es insuperable no, no, no yo no veía eso lo veía seria, seria así que un saludo a los niños a las niñas todo nuestro cariño siempre nuestro cariño es más grande donde hay un niño está la vida está Dios está la esperanza está todo está lo grande los niños lo más grande que tenemos en esta vida y en todas las vidas que venga es lo puro es lo puro es la inocencia y el ser humano en su estado puro inocente es un verdadero ser humano es un hijo de Dios de verdad cuando un niño habla como aprende uno con lo que le nos ocurre cosas de la vida de la vida familiar de la vida social nos cuentan cosas de la calle bueno es una belleza así que un saludo ya a los niños y niñas de Curiepe y procedan a entregar los 354 títulos de tierra urbana procedan quiero que ustedes sepan que hoy estamos entregando 1098 títulos de tierra en el país que beneficien a 2416 familias tremendo pues mire están los niños dándonos su saludo también que bueno vale que vivan los niños que vivan las niñas que vive el deporte la cultura el canto la alegría la sonrisa mire y Chávez el niño mayor aparece ahí Chávez vale Chávez 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 bueno para que sepan ustedes también todos estos datos compañero Luis José Marcano compañero tenemos nosotros que darlos a conocer y más que datos fríos siempre hay que contar la historia real del hombre de la mujer de la familia que recibió su vivienda su título que llegó barrio nuevo entonces está bien por ejemplo yo voy a dar un dato aquí nosotros hemos entregado al día de hoy 667 mil 570 títulos de tierra son 667 mil 570 historias y esto ha beneficiado a un millón 46 mil 736 familias son un millón 46 mil 736 historias que deben salir todos los días no solo en el programa de los sábados fíjate el programa de los sábados debe ser la plataforma para hacer mil cosas todos los días en la mañana en la tarde en la noche para pedirle colaboración a Benevisión Televen Globovisión que tanto colaboran queridos camaradas con la verdad todos los días mandarle un que te digo yo un micro mandarle una historia un documental un video con la historia viva un millón 46 mil 736 familias han sido beneficiadas por la revolución y tienen el título de su tierra eso es un milagro eso no ocurre en ningún lugar del mundo solo en Venezuela por eso es que Julio Borges le quería quitar al país con una ley inconstitucional el derecho a la propiedad a la tierra y a la vivienda no pudo ni podrá esto es increíble fíjense ustedes población beneficiada 5 millones 236 233 mil 669 hay que repolitizar la gestión las 3 R repolitización de la gestión repolitizar con mayúscula con R y con P mayúscula repolitizar la gestión para que llegue con el mensaje de la verdad y de la esperanza se han entregado miles miles de hectáreas fundamentalmente urbanas fundamentalmente urbanas pues para construir edificios ha sido para viviendas de barrios ya establecidos y nosotros en los años que están por venir este año los próximos 6 meses bueno vamos a multiplicar esta cifra y el año 2017 imagínense ustedes 2018 con la experiencia que tenemos el empuje que tenemos cuando estabilicemos y recuperemos más la economía no hombre quien nos para nadie nos para lo que vamos mira es a la aceleración del proceso de revolución social y de justicia e igualdad para el pueblo eso es lo que vamos nosotros en los días y años que están por venir no podrás mister Alud es una cosa increíble Luis José compañero el jefe de estado jefe de gobierno líder de esta etapa de la revolución bolivariana Nicolás Maduro Moro usted lo conoce amigo mío en dos oportunidades en cadena invita al presidente de la asamblea nacional jefe máximo de la oposición venezolana a dialogar cara a cara y a incorporarse en la comisión de paz y soberanía que con el apoyo de UNASUR y los expresidentes Zapatero Torrijos y Lorenzo perdón Leonel Fernández he promovido y él no ha dicho una palabra partida por la mitad le he dicho vamos a hablar cara a cara con respeto está bien tenemos una polémica un debate etcétera él tiene su estilo yo tengo el mío yo reconozco que él es el jefe de la oposición lo reconozco porque así lo han colocado ellos máximo representante de la oposición presidente del poder legislativo del país Naguara Ramos Alú hasta donde llegaste en el otoño de la vida ya pero no están interesados en la palabra en el diálogo en la paz están interesados en la conspiración en la violencia en la intervención de Venezuela yo llamo una rectificación a la oposición pero el primero que debe rectificar es su jefe su líder Henry Ramos Alú es el primero que tiene que rectificar Ramos Alú si tú quieres ser presidente de la república tienes que rectificar por la vía de la conspiración la violencia la desestabilización jamás serás presidente de la república señor Henry Ramos Alú te reitero le reitero frente a estas cámaras vamos a hablar usted como jefe de aquel bando y yo como jefe de un país y de un pueblo ¿qué más quiere? y todo esto lo hago porque quiero la paz y la paz se logra con palabras con diálogos con buenos gestos y nosotros tenemos capacidad para eso y quiero que cesen la conspiradera y el y el sembrar odio y mentiras como todos los días lo hacen yo paso la página de lo que usted dijo señor Ramos Alú usted dijo que iba a derrocar el gobierno legítimo que yo presido en seis meses ni lo escuché porque tiene una presión personal que lo ha sacado de sus casillas así lo digo pido perdón por decir esto si lo ofendo lo ha sacado de sus casillas no duerme no puede dormir tiene problemas ahorita serio que puedan afectar gravemente la salud de él porque él se metió en una trampa subestimando las fuerzas revolucionarias las fuerzas del pueblo y las fuerzas de la historia que nosotros somos la vida continúa Ramos Alú y quizás puedas dar tú un aporte y un gesto a la historia presente y futuro de la paz y la soberanía de este país si eres capaz de ponerte a la altura de hombres como Andrés Eloy Blanco Rómulo Gallego Leonardo Ruiz Pineda por ejemplo mira hasta donde llegaste presidente de la Asamblea Nacional gracias a quien aquí está a la revolución bolivariana a esta constitución que tú negaste llamaste a votar en contra de esta constitución en el 99 y luego estuviste de acuerdo que la disolvieran en el 2002 aunque tú tienes una versión que tú denunciaste el golpe de estado tienes toda tu versión Ramos Alú declaró en varias oportunidades que él conoció el decreto Carmona una semana antes porque Jorge Olavarría gran amigo de él bueno se lo dio a conocer así que mucha historia te ha tocado vivir también Ramos Alú yo era niño y ya conocí de tu nombre yo era un niño por allá jugando pelotique goma y futbolito en la cuadra que me cría donde nací ahí en los Chagoramos y ya uno escuchaba a Ramos Alú jefe de ADE en el parlamento tú ni habías nacido Luis José así que bastante historia nos ha tocado vivir y nos toca vivir ese es un llamado concreto que yo ratifico tercera vez me negaste tres veces Ramos Alú tercera vez y no dice pío se queda callado vale cuando uno dice diálogo es como que elementar a la madre cuando uno dice paz es como que se metiera no sé con qué para ello las palabras diálogo paz entendimiento respeto constitución son como no sé palabras para groserías pues falta respeto no sé es una cosa increíble es una cosa increíble así que por la paz del país en nombre de la comisión de paz y diálogo con el apoyo internacional del secretario general de UNASUR UNASUR los expresidentes Zapatero Torrijos y Lorenzo Fernández yo les hago un llamado y Leonel Fernández Dios mío tengo el nombre de Lorenzo Fernández candidato presidencial de COPEI por allá en el año setenta y setenta y tres que en paz descanse en nombre de esa comisión de paz en nombre de mi voluntad de paz yo convoco a Henry Ramos a LUP con nombre y apellido a una conversación face to face con agenda abierta sin condicionamiento en el día la hora en que podamos convenir coloco sobre la mesa los tres puntos primero comisión de la verdad justicia perdón reparación de víctimas segundo regularización constitucional de la vida de los poderes públicos y tercero el tercer punto que puse sobre la mesa tiene que ver con cese de la guerra económica cooperación para la recuperación económica intercambio de propuestas para la recuperación económica como una causa nacional lo hago con desprendimiento y altura la pongo sobre la mesa Ramos a Luz iniciativa de paz y espero su respuesta por la vía que quiera si quiere por teléfono nos hablamos si quiere a través de enviados especiales aquí está el ministro de la secretaría de la presidencia general patriota Jesús Salazar de Irapa Estado Sucre y por donde quiera pues porque Venezuela hay que llevarla en paz hago este comentario necesario y lo voy a reiterar todas las veces que sea necesaria hasta que vayamos logrando sentar a la oposición venezolana en una mesa de diálogo respetuoso de paz y de soberanía cúmplase tenemos el cuarto pase de esta jornada maratónica de la gran misión vivienda Venezuela y barrio nuevo barrio tricolor por aquí está el vicepresidente de asuntos económicos don Miguel Ancho Pérez Abad como va el proceso Miguel Ancho Pérez Abad de los 15 motores de la agenda económica para donde has estado tú activado que buenas noticias nos trae bueno presidente buenas noches hemos comentado con los elementos que constituyen el motor que en esta nueva fase que estamos iniciando estamos evaluando los alcances de las primeras decisiones en materia de política económica que hemos tomado en cada uno de los motores hemos estado visitando plantas industriales en el motor de exportación mirando lo que ha sido el impacto de la decisión de la reducción de los trámites administrativos para poder alcanzar un mayor esfuerzo de productos exportables en Venezuela también hemos estado trabajando por ejemplo el día de hoy con el motor farmacéutico visitando las plantas industriales que se han comprometido a elevar las capacidades productivas del país hoy por ejemplo visitamos el conjunto industrial farmacéutico el Letygenben que básicamente perdón bueno estuvimos mirando ellos comenzaron el año con una capacidad instalada productiva de entre el 28 y 30% y una vez que y ya están en 120% me informan mis inspectores duplicaron a 70% realmente no, están en 120% que no crean yo tengo los datos y la foto es decir han podido reaccionar de manera positiva a los estímulos a los estímulos productivos que se han generado en las mesas de diálogo y bueno estamos mirando los productos estamos también abordando el tema de la distribución porque como usted lo ha planteado no solamente es el caso de poder elevar la producción a través de bueno la asignación de las divisas y también el financiamiento a los productores y productores nacionales sino cuidar que en efecto las cadenas de distribución no sean vulneradas y uno de los elementos que estamos trabajando con Farmapatria y también con las droguerías es lograr un sistema de distribución que nos permita en efecto concretar una más eficiente distribución de los productos en las farmacias independientes y no solamente en las cadenas de distribución las grandes cadenas de distribución farmacéutica también hemos estado mirando todo el tema de la alimentación conjuntamente con el general Marcos Torres y Wilmer Castro Sotelno mirando cómo aportamos un mayor esfuerzo en insumos y materias primas para los productores nacionales esta semana estuvimos conversando con el sector de productores avícolas con el sector de productores cárnicos y también con los productores porcinos buscándole apoyos y mayores mecanismos para lograr eficiente importación de insumos y materias primas que permitan aumentar progresivamente la producción nacional hemos estado mirando toda la agenda y estamos evaluando justamente en esta fase el alcance de las resoluciones de los convenios que hemos logrado a través de la agenda económica bolivariana y a través justamente del Consejo Nacional de Economía donde cada martes vamos mirando qué acciones tomar cómo fortalecer las capacidades productivas hemos insistido con el compromiso de los productores nacionales para que ellos utilicen parte de las divisas o la apertura del língeo de crédito para justamente poder ir corrigiendo la caída de los ingresos petroleros y que el sector privado nacional haga soporte en esta coyuntura económica que estamos atravesando muy bien mucho temple dedicación creatividad estamos en época de emergencia económica está el decreto de emergencia económica de estado de excepción vigente para proteger al pueblo para apoyar al pueblo para tomar todas las medidas el centro de toda nuestra estrategia es producción 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 y bueno yo por ejemplo ayer conversé con un empresario privado que me dijo yo me arresteo con Venezuela yo quiero producir 200 mil hectáreas de maíz amarillo y le dije ¿qué te falta para hacerlo? no, ya lo estoy haciendo voy a producir 20 mil hectáreas en las próximas semanas pero necesito este apoyo este apoyo tiene todo el apoyo le di todo el apoyo legal, financiero de todo tipo así yo quisiera tener 100 empresarios privados yo no el país que venga a decirme quiero producir todo el maíz blanco inclusive yo le digo es más es más es más es más es más es más al pelucón pues yo tengo bastantes diferencias con el pelucón 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 bastantes diferencias él está en guerra él está en guerra nadie tiene duda aquí que él está en guerra y tiene un comando de guerra para hacer daño pelucón no te lo voy a hacer en inglés porque no está aquí mi traductora Silvia Flores de pelucón no dice peluca en inglés de pelucón no en serio en serio vamos a hacer en serio ahorita inclusive al pelucón le digo pelucón don Lorenzo como le dice en su oficina don Lorenzo lo llamó el asesor de la embajada americana que pase por allá así le dicen si inclusive tú quieres trabajar y producir estoy listo para que produzca lo que necesites producir que importabas antes está claro ¿verdad? y he designado al vicepresidente de economía que ya se ha reunido contigo varias veces con mi autorización para que sigan avanzando en las hectáreas la tierra para producir lo que hay que producir el importado se acabó ya se acabó si quieres exportar está bien establezcamos un porcentaje de exportación pero primero el mercado nacional tú me mandaste una carta que dice que mil cosas dicen pues no la voy a revelar aquí está bien estoy de acuerdo con parte de esa carta está bien y así le digo a todos los sectores es la hora de producir por Venezuela los asuntos políticos que haya que dirimir habrá su momento para dirimirlo habrá elecciones allá y acá y más allá pero Venezuela tiene que tener un rumbo por la medida que ustedes con la vara que ustedes miden serán medidos el doble porque todo lo que están haciendo se les puede devolver el doble el día que nosotros decidamos que sea así y yo he demostrado suficiente voluntad de diálogo y ganas de paz y de prosperidad y de trabajo por este país dijo muy bien Joel de Curiepe estamos resistiendo desde el trabajo nosotros estamos resistiendo desde el trabajo desde el esfuerzo estamos resistiendo allí vamos a trabajar pues yo le hago un llamado a todos el centro de nuestro esfuerzo debe ser producir cuánto maíz cuánta carne cuánta leche cuántas medicinas cuántos productos del hogar producir producir olvídense de importado ya el esquema rentista petrolero rum sepultado quedó producir y ahí están los 15 motores las 15 áreas fundamentales para producir producir compañero vicepresidente económico esa es nuestra tarea esa es la orden producir producir trabajar articular aquí no se le pide carne a nadie ahí está el consejo nacional de economía ahí participan todos los sectores el único que no quiso participar fue peluquín pelucón perdón él tiene una persona que asiste y lo informa de todo a él una persona de sus empresas y lo informa de todo y sabe el espíritu real de diálogo y trabajo que hay allí y ahí no se le pide carnet del PSUV o no sé del gran pueblo patriótico a nadie no trabajo trabajo y más trabajo aquí tenemos el motor constructivo para los materiales todo Venezuela tiene que salir adelante y tiene como salir adelante solo a través del trabajo así que estoy de acuerdo con lo que dijo Joel desde Curiepe Joel camarada estamos resistiendo desde el trabajo y desde el trabajo vamos a nuevos caminos de victoria económica política y social para Venezuela bueno vamos entonces en este maratón necesario y hermoso motivante de la gran misión vivienda Venezuela directo a Yaracuy Yaracuy por aquí tengo a Yaracuy Yaracuy Ayayay Uyuyuy aquí está el pueblo de Yaracuy allá está Julio León Heredia camarada María Isabela Godoy y Yuhani Sánchez Ojeda vamos a entregar 49 hogares desde el Consejo Comunal Cañaveral y me gustaría que me explicaran y le explicaran a todo el país esta experiencia maravillosa de construcción de viviendas multifamiliares Naguará 79.5 metros cuadrados eso es una casa eso es una belleza para la familia tres habitaciones dos baños cocina sala comedor ¿se dan cuenta muchachos? ¿ah? levanten la mano los que no tienen vivienda aquí todavía ¿ah? ¿te gustaría tener una vivienda así de 79 metros cuadrados? la vas a tener y pronto ¿ah? ahí en el sitio donde nos vamos a mudar si leyó ahí hay unas viviendas que estamos construyendo y tenemos apartadas algunas de ustedes mudense ustedes para que sean mis vecinos pues ¿ah? aprobado general Manuel Quevedo pone la cara así sabe que yo dispongo ¿ah? bueno estructura metálica techo que maravilla Julio León Heredia querido hermano y compañero un saludo al pueblo del Yaracuy adelante Yaracuy muy buenas noches mi comandante presidente pues reciba desde acá desde este pueblo combativo de Yaracuy nuestro saludo y sobre todo el agradecimiento por todo el apoyo que usted nos ha brindado para seguir avanzando en este hermoso legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez como es la gran misión vivienda Venezuela bueno aquí acompañado con el pueblo con el poder popular con el consejo comunal de acá de Cañaveral estamos en el municipio de independencia de nuestro estado Yaracuy y específicamente en el sector de este urbanismo virgen del socorro un urbanismo construido mi comandante presidente por el poder popular por el consejo comunal donde no solamente es vivienda sino todo lo que tiene que ver con los servicios públicos electrificación agua brocales de acera ha faltado es decir el vivir viviendo que usted ha venido continuando de ese legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías pero también queremos decirle que hoy acá estamos entregando 49 viviendas pero en todo el estado de Yaracuy estamos entregando 259 viviendas la gran mayoría asumida por el poder popular y no puedo dejar de mencionarle mi comandante presidente y para que todo el pueblo de Venezuela lo conozca que estamos llegando a la cifra extraordinaria para nuestro estado de Yaracuy de 28.665 viviendas el milagro de la gran misión vivienda Venezuela el milagro del comandante Hugo Chávez el milagro que a pesar de todas las dificultades usted como hijo de Chávez bueno ha venido profundizando en nuestro estado de Yaracuy y en todo el país nosotros queremos también significarle mi comandante presidente que hoy estamos dando cumplimiento a la orden que usted dio que no solamente entregamos viviendas sino que está el documento de protocolización el documento que le da la propiedad a los viviendos venezolanos de acuerdo a esa ley de propiedad que nos dejó el comandante Chávez en el año 2011 y que le vamos a hacer entrega a esta familia vamos a pasar a la vivienda pero lo que usted nos estaba pidiendo voy a dejar a la compañera Carla la compañera Carla que tiene la responsabilidad y que ha sido la líder en todo este proyecto una mujer y muy joven que es la que ha llevado en este caso la vanguardia de todo el proceso constructivo mientras tanto vamos conociendo la vivienda como usted dijo una vivienda de casi 80 metros cuadrados la compañera Carla Paricio nos va a ir explicando toda la experiencia adelante Carla muy buenas noches presidente un saludo guerrero y combativo de la comunidad de Cañaveral específicamente en el sector Virgen del Socorro un nuevo espacio comunitario donde se están construyendo donde se construyeron 49 viviendas donde se le está dignificando a 49 familias aquí ok hoy aquí esto ha sido una gran lucha tras 15 años en donde gracias al pueblo organizado gracias al poder popular hoy se está haciendo y se está cristalizando gran parte de este sueño ha sido una experiencia muy hermosa con todos los viviendos venezolanos que hoy han sido son los protagonistas de la construcción de cada una de sus viviendas aquí tenemos brigadas de construcción las brigadas de los herreros que han sido han hecho posible o ha sido posible la construcción de cada una de estas viviendas y que hoy en día 49 familias están están siendo dignificadas con este con esta construcción esto es gracias a la revolución bolivariana gracias a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría cuando en el 2012 decide el lanzamiento a la gran misión vivienda Venezuela y hoy es aquí en donde estamos dignificando a 49 familias en el nuevo espacio comunitario es importante resaltar presidente que esto es gracias al gobierno nacional al gobierno regional al gobierno municipal al gobierno local los voceros del consejo comunal a la parte de política VCH CLP es que ha sido todo esto un gran trabajo de un gran equipo para que hoy 49 familias estén siendo bien dignificadas con una vivienda digna es importante mencionar que hoy nosotros aquí en el nuevo espacio comunitario están establecidas las normas de convivencia porque cada nuevo espacio comunitario debe tener unas normas de convivencia y además de eso en cada vivienda de este nuevo espacio pues tenemos 20 patios productivos en donde cada beneficiario cada vivienda venezolano ha sembrado para su mismo consumo todo lo que tiene que ver con pimentón cuestiones que bueno gracias a esto hoy este han sido completamente dignificada 49 familias y nos sentimos muy orgullosos de esto bueno presidente queremos también que conozca en este caso la beneficiaria de esta hermosa casa que bueno se ha mostrado también a través de las imágenes como usted lo decía casi 80 metros cuadrados tres baños estamos hablando de dos baños de tres habitaciones sala comedor bueno todas unas condiciones que realmente permite darle dignidad a nuestro pueblo que venía durante mucho tiempo en una lucha aquí tenemos a la a la a la propietaria porque como aquí lo muestra verdad su hija su documento protocolizado tal cual como usted lo indicó todas las viviendas que estamos entregando presidente con su documento protocolizado la propiedad familiar para que absolutamente venga no vaya a venir mañana ningún oportunista de la cámara inmobiliaria a tratar de despojar de la vivienda a nuestro pueblo queremos que la compañera Joanny Sánchez le va a enviar pues un mensaje en nombre de toda la familia buenas noches señor presidente saludo bueno agradecida feliz le agradezco primeramente a Dios por esta bendición al comandante Rafael Hugo Chávez Fría por haber dado inicio a la gran misión vivienda de Venezuela a usted señor presidente por continuar ese legado para dignificar cada día a venezolanos que como yo no teníamos donde vivir gracias señor presidente en mi nombre y en nombre de todos los viviendos venezolanos que en el día de hoy están recibiendo su vivienda bueno presidente ya despidiendo el pase también nuestra compañera líder de acá de esta comunidad la compañera Carla quiere mostrarle una experiencia extraordinaria mire el tamaño de este pepino que se produce acá en la comunidad la cámara nos la va a enfocar y ella también pues siguiendo el ejemplo de otros que han donado que si le han mandado acetominofén a la asamblea nacional le han mandado moringa ella también le quiere expresar lo siguiente este bueno presidente si como en los en los pases anteriores le habían enviado a la asamblea acetominofén y moringa hoy desde la comunidad del nuevo espacio comunitario virgen del socorro nosotros le enviamos este pepino para que lo envía a la asamblea bueno presidente queremos también mencionar que esta familia pues una familia dignificada en todos los sentidos tenemos dos niñas que forman parte del grupo familiar tenemos una niña muy especial que también pues está siendo atendida de manera integral no sé si quiere también algún otro comentario la compañera marisabela que también creo que nos va a decir un pequeño comentario en relación al rol de esas 28.665 viviendas en el estado de Yalacuy mayoritariamente estas viviendas son construidas por el poder popular saludos presidente a todo nuestro pueblo solo agregar a toda esta experiencia que hemos vivido el día de hoy que son más de 140.000 viviendas que han sido construidas bajo la modalidad de autoconstrucción una modalidad que permite dinamizar con mucha fuerza el trabajo colectivo el trabajo político a la par que se va levantando una vivienda se va levantando una comunidad se va levantando un núcleo de patria y bueno estas viviendas no son solamente testimonios de la lucha contra la pobreza material sino también de la lucha contra la pobreza espiritual porque salen más fortalecidos movilizados y formados de toda esta escuela que ha sido la autoconstrucción de viviendas este proyecto tiene una expansión de 30 viviendas más y hay una firme convicción de este pueblo de que con su condición y con nuestras fortalezas vamos a obtener todos los objetivos adelante presidente bueno muchas gracias compañeros compañeras a Carla le agradezco Carla fíjate una lideresa mira están los niños y niñas también Carla tiene 27 años y es líder de la comunidad y de este proyecto Carla o sea que fíjense ustedes tan joven ya es líder y logró la construcción de esa vivienda cuando la juventud antes nunca podía ser líder de construir viviendas para la comunidad a Carla mira la cara de niña yo la veo por la calle creo que tiene 15 14 años Carla mándame ese pepino gigante que yo se lo hago llegar a Mr. Alud como un gesto de cariño y amistad para ver que puede hacer con el pepino para que se lo coman con una buena ensalada de pepino y agaracuyano eso sí ensalmalo para ver si con las bendiciones de la diosa María Leónza le saca lo malo que tiene esta gente por allá en la asamblea nacional pepino pepino tremendo pepino mira la cultura productiva urbana ya ha pegado yo felicito y bueno insto invito a todas las comunidades del país barrios comunidades urbanismo producir 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 si leyó nos pusimos a producir le estaba contando aquí en privado mira tenemos tremendas aullamas lo bueno que es la aullama para la salud pepino tomate cilantro con unas gallinas ya producimos huevo también le voy a mandar su cartoncito de huevo a la asamblea nacional de lo mejor ya estamos produciendo de todo nuestras gallinitas ahí el otro hicimos un un cumpleaños rara una sopita de gallina gallina muerta bien sabrosa así que todos produciendo y esa economía social familiar comunitaria va complementando empujando consolidando una nueva economía productiva del país se van encontrando la nueva economía productiva con la economía social para un país de trabajo y de prosperidad que es el país que tenemos que construir te felicito Carla igual Yuhani Yuhani saben cuántos años tiene Yuhani que está recibiendo su casa ya para tenerla segurita segurita 27 años también se está cumpliendo el decreto que emití la semana pasada del 40% de las viviendas para la juventud que felicidad Yuhani a los 27 años ya puedas organizar tu vida con tus niñas que belleza saludo a las niñas de Yuhani Yuhani según Yuhani tiene a Reiseli Stephanie de 6 años y Giovanna Sofía de 3 años que está dormidita Raizeli está allí con su título de propiedad bueno la belleza del rostro de estas 3 mujeres venezolanas una joven madre y sus dos niñas que belleza el futuro de Venezuela por ellas vale la pena darlo todo por nuestra patria y así ha sido y así será por siempre que Dios bendiga a la familia venezolana que Dios bendiga al Yaracuy gracias Yaracuy sigamos adelante fíjense ustedes Yaracuy llegó a 28 mil viviendas 28 mil 665 viviendas y este año las metas son por la gran misión vivienda Venezuela 11 mil viviendas nuevas y por la gran misión barrio nuevo barrio tricolor 12 mil viviendas quiere decir 23 mil viviendas más solo en revolución solo en revolución vamos a darle desde aquí un aplauso y una abulla a estos niños y niñas del Yaracuy que vivan los niños que vivan las niñas mis bendiciones belleza que belleza mira mira que grandote vale que grandota que bello y bello mira ahí está la sabiduría palabra cierta ve fantasma le empujó una puerta aquí a uno de los técnicos está asustado mira le empujó la puerta y le agarraron una pierna se pone el Yaracuy bueno ahora vamos al último pase de este maratón jornada por la gran misión vivienda Venezuela y barrio nuevo barrio tricolor y ahora nos vamos fíjense ustedes desde Caracas a Miranda Curiepe de Curiepe Sabana Grande de Sabana Grande a Yaracuy y de Yaracuy a nuestro hermoso estado Bolívar allá municipio Jerez a donde nació la patria en Angosturas allá nació la patria hace 200 años victoriosa con Bolívar al frente congreso de Angosturas que vigente está el congreso de Angosturas que hermoso congreso de Angosturas allá vamos a entregar anote usted la bicoca de 282 viviendas bellas bonitas buenas cómodas para 282 familias con su nuevo hogar que felicidad voy a cambiarme para acá a la izquierda para ver desde aquí a nuestro querido compañero gobernador Francisco Rangel Gómez incansable trabajador batallador ¿no? allá él está con Luis Miranda coordinador estadual de Barrio Nuevo con Héctor Herrera camarada Héctor Herrera presidente del Instituto de Vivienda y Obras Públicas de Bolívar con María Rivas vocera del Poder Popular allá están en el municipio Jerez en la parroquia Marguanta en el corredor corazón de mi patria la rehabilitación integral de 282 viviendas en Barrio Nuevo Barrio Tricolor adelante querido hermano compañero gobernador camarada presidente este pueblo lo saluda con un abrazo solidario con todo nuestro apoyo desde el estado Bolívar donde la lucha sigue donde la patria sigue hoy en jueves vivienda como lo hemos visto los venezolanos en todo el país en todas partes hemos estado entregando viviendas estamos ahora entregando aquí mismo en el altar de la patria en Ciudad Bolívar municipio Eres aquí en compañía de nuestro alcalde Sergio Hernández de todo este equipo y de esta mujer que va a representar a este pueblo hermoso de la parroquia Marguanta aquí estamos llenos de alegría además viendo en medio de situaciones difíciles de acechos inmensamente grandes contra el pueblo venezolano que hay un gobierno trabajando que hay un gobierno que no se para que hay un gobierno que sigue cumpliendo con el legado de Hugo Chávez con los compromisos que usted ha asumido con este pueblo y sobre todo dedicados hoy en este caso a nosotros en este corredor tricolor extraordinario en este corredor donde se están entregando 282 viviendas completamente recuperados como la vivienda de María que ya vamos a darle el micrófono para que sea ella misma quien lo explique presidente pero hoy también podemos decir con inmenso orgullo bolivariano y revolucionario que aquí solo en este sector se han construido y se han entregado 675 viviendas completamente nuevas aquí vemos la vivienda de María como la vivienda de miles y millones de Marías que estamos refaccionando gracias a esa política que usted implementó de Barrio Nuevo Barrio Tricolor donde vemos una casa con el techo completamente nueva una casa con todas las ventanas nuevas una casa con todas las puertas nuevas una casa con las piezas sanitarias completamente nuevas todas estas casas y todos estos sectores donde no llegaba el agua hay agua potable camarada presidente pero además todas las calles asfaltadas y además las calles embellecidas no solamente las casas por eso estamos aquí llenos de agradecimiento llenos de amor por esta revolución que sin duda alguna no las para nadie pero además de eso celebrando y celebrando y celebrando todos los triunfos que ha tenido la República Bolivariana de Venezuela y esta revolución internacionalmente camarada presidente yo quiero pasarle pues el micrófono a esta mujer extraordinaria una luchadora social muy reconocida acá en estos sectores de la parroquia Maruanta a María Rivas y que sea ella quien exprese sus sentimientos camarada presidente buenas noches camarada presidente que Dios todopoderoso lo llene de bendición hoy en día aquí está el pueblo el pueblo venezolano apoyándolo el 100% al lado de Francisco Rangel Gómez gobernador del estado Bolívar y Sergio Hernández otro camarada de aquí del municipio Eres aquí en 26 años estoy dignificándome por primera vez presidente estoy de verdad emocionada porque mostrarle usted lo que usted hizo el proyecto de gobierno lo hizo conmigo y con miles de venezolanos que estamos en esta dignificación de un proyecto de gobierno que hizo usted lo emprendió el presidente Chávez sigue de su mano presidente y detrás de usted el pueblo no nos para la guerra económica no para los hechos el trabajo dignificada con mi casa por primera vez le dije al gobernador tengo una puerta tengo una poceta tengo una ventana digna gracias a este proceso revolucionario que hoy en día el pueblo venezolano y aquí estamos demostrándole al pueblo venezolano el pueblo chavista que está con usted no nos para la guerra no nos para nadie ni la firma presidente solamente Dios y el gran poder de Dios está con usted para fortalecer este proyecto de gobierno que quedó en sus manos en manos de Francisco Rangel Gómez en manos de todos gobernadores chavistas que estamos con este proceso de gobierno en nombre de Dios en nombre de mi familia en nombre mío muchísimas gracias y que el Dios todopoderoso lo siga llenando bendiciones a este país presidente cuente con nuestro apoyo del pueblo venezolano muchísimas gracias presidente muchas gracias María presidente también quería mencionarle que usted ha metido fuerza en otra política que había implementado nuestro comandante presidente Hugo Chávez y que ha insistido usted en estos últimos meses en que sigamos adelante con mucha fuerza en la entrega de títulos de tierras urbanas en esa entrega de títulos de tierras urbanas haciendo justicia social haciendo revolución de estas familias que tienen años y años viviendo en estos sectores pero no son propietarios de la tierra es con la revolución bolivariana que hoy estamos entregando en estos sectores 305 títulos de tierras urbanas para este pueblo maravilloso y presidente cuente usted con nuestro apoyo pero sobre todo con el reconocimiento de este pueblo que lo hemos visto todos los días del mundo en esa lucha incansable y eso ha merecido el reconocimiento de los pueblos de la tierra esos 177 votos que sacó Venezuela esta semana pasada en las Naciones Unidas esos 19 votos con que vencimos a este señor Almagro que debería renunciar inmediatamente debería renunciar por esa señal que le están mandando los pueblos de América y por supuesto a nuestra triunfo triunfo tras triunfo presidente estamos estamos venciendo vamos a seguir en batalla vamos a seguir en las calles y sin duda alguna el triunfo será de la revolución bolivariana adelante camarada presidente y muchas gracias amén 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 gracias María Riva por tus bendiciones gracias compañero gobernador un saludo al alcalde del municipio Jerez también Sergio camarada Sergio Hernández alcalde de esa tierra de historia esa tierra son bueno no sé qué palabra tierra sagrada porque estuvo Bolívar y de allí Bolívar arrancó Paboyacá Carabobo Bomboná Pichincha Junín los ejércitos libertadores llegaron a las más altas cumbres de Ayacucho la historia más grande que se haya escrito en cualquier lugar del planeta la escribió Bolívar allí en municipio Jerez en Angostura en Ciudad Bolívar y nosotros tenemos que despertar y mantener viva y despierta la conciencia del lugar de la historia de lo que somos somos herederos de ellos y debemos mantenerlo en los niños en las niñas en la juventud en el hombre en la mujer debemos sentirnos orgullosos de ser de la tierra de los libertadores tierra sagrada hay que ver hay que ver lo que es decir aquí nació Bolívar por aquí pasó Bolívar aquí fundó la tercera república Bolívar Colombia fue fundada allí en esa tierra María que tú estás pisando ahí se fundó Colombia Colombia Colombella proyecto glorioso de Bolívar a veces tendemos a decir y a repetir algunas frases que Bolívar liberó a seis países no liberó seis países Bolívar fundó una patria común una nación de república no es que él fue a liberar a Venezuela Colombia Ecuador no empezamos a repetir una historia que es falsa Bolívar fundó una nación de república con el nombre de Colombia y luego hizo una alianza estratégica de libertad con el Perú una confederación y fundó Bolivia pero siempre con un solo objetivo tener un eje de fuerzas fundamentales Colombia la confederación con Bolivia con Perú para ir al congreso de Panamá y fundar una nación de repúblicas un solo bloque una potencia pero se impuso la traición y el imperialismo impuso la doctrina Monroe a través de la intriga la división la compra de oligarquías nacionales los Capriles y los Ramos Aluc se impusieron en aquella época y dividieron el proyecto Bolívar y lo traicionaron y lo sepultaron por dos siglos hasta que volvió el pueblo con Chávez tienes conciencia de todo esto no hay un día en que no hablemos de esto a nuestro pueblo cada lugar que estemos debemos nosotros reivindicar la historia como fuerza viva esta es la tierra de los libertadores y hay que ver ahí esa tierra está el río padre el Orinoco ese río padre que vio circular a gigantes como Bolívar como Sucre como Piar los libertadores de todas las horas nosotros somos sus hijos así que para que la libertad para que la independencia para construir la prosperidad de nuestro pueblo me siento muy feliz de decir que en el estado Bolívar estamos construyendo y no hemos dejado de construir a pesar de la guerra económica y los sabotajes esa felicidad María Rivas fíjense ustedes este año nada más gobernador tenemos el compromiso de construir y terminar 20 mil viviendas por la gran misión vivienda Venezuela y 36 mil viviendas más por la gran misión barrio nuevo barrio tricolor además estamos instalando 16 proyectos socioproductivos 18 parques integrales biosaludables en todos los corredores de por ejemplo barrio nuevo barrio tricolor tiene ya este año 15 corredores en Bolívar y combinado las dos grandes misiones las misiones siamesas vamos a construir 56 mil viviendas naguará dirían por allá por el estado lara naguará solo en un estado antes construían 40 mil viviendas en todo el país 30 mil impagables para el pueblo y 5 mil por allá cajas de fósforo para meter al perraje como le dicen ellos a nosotros pues esta es la verdad y esta patria maravillosa debe saberlo debe reconocerlo dificultades ha habido hay y las que hoy superemos mañana saldrán otras esa es la vida esa es la ley de la vida pero sobre todo nosotros tenemos que sentirnos orgullosos gobernador compañero tenemos la videoconferencia ahora yo creo que no vas a poder participar a menos que esté cerca allí de algún lugar querido gobernador querido compañero alcalde líderes lideresas ahí está la juventud mira los niños las niñas mujeres debemos saber que hemos tenido dificultades el año 2016 ha sido el año más duro pero es el año decisivo de la nueva historia cosas de la vida alguien pudiera decir no son casualidades son causalidades y lo creo hace 200 años el libertador vino de derrotas implacables derrotas de los dolores de la división y se impuso bobes y destruyó la segunda república y luego nos mandaron a Pablo Morillo con miles de los mejores ejércitos de España y todo parecía cuesta arriba y en esta fecha de hace 200 años el libertador comenzó a unir las fuerzas nuevamente independentistas y se inició un ciclo virtuoso de 1816 a 1826 y el libertador fue desde Oriente Angostura el Orinoco Boyacá Carabobo y de allí se fue hacia el sur y consolidó en 10 años la etapa más gloriosa de toda la historia de Venezuela hasta la llegada de la revolución bolivariana así fue hace 200 años exactamente en esta época por eso digo no son casualidades creo que son causalidades 200 años después nosotros estamos en la misma senda así lo creo así lo decreto así lo siento y así lo vamos a hacer 2016 2026 son los 10 años de la recuperación la expansión y de la nueva etapa victoriosa de la revolución bolivariana saldremos de estas dificultades nos creceremos por encima de los obstáculos y lograremos decir 200 años después si se pudo bolivar aquí está tu patria libre independiente consolidada feliz y soberana y el protagonista de esa batalla eres tú María Rivas eres tú compañera compañera son ustedes los protagonistas de toda esta hermosa batalla nosotros sencillamente somos los facilitadores de esta época histórica estamos en el periodo de los 10 años virtuosos hagamos estos 10 años que están apenas empezando otro periodo virtuoso para que quede hacia atrás las fuerzas del mal para que queden los bobes los Pablo Morillos de hoy los entreguistas de hoy queden sepultados para siempre en el olvido en el rechazo de un pueblo que es capaz de asumir sus dificultades como reto de batalla como reto de moral máxima moral va el pueblo para seguir mira avanzando avanzando que felicidad gobernador el 31 de diciembre de este año usted sentirá en su corazón la felicidad más grande son 56 mil viviendas solo este año en Bolívar estado Bolívar estado del sur oriente venezolano que felicidad el 31 de diciembre entregar la vivienda 56 mil en Bolívar y decir pueblo misión cumplida si pudimos si se puede ¿no? eso va a ser la felicidad y debe ser la máxima motivación la máxima motivación momentos difíciles hemos pasado por ejemplo el Guri hoy vi unas imágenes bien buenas del mayor general Mota Domínguez bañándose en el Guri ¿se acuerdan la imagen aquella del desierto donde apareció un barco que tenía tapiado desde el día que llenaron el embalse del Guri es un barco que estaba tapiado quedó ahí un barco de madera se ha conservado bueno da alegría yo no sé si las tenemos ahí las imágenes da da mucha alegría ver como las aguas van creciendo le pedimos a nuestro Dios que lloviera y llovió que siga creciendo el Guri esta semana ya los trabajadores públicos están trabajando completo hasta la una de la tarde todos los días de lunes a viernes mañana viernes a los muchachos mira aquí están las imágenes la imagen claro la imagen más dramática de cuando el barco quedó totalmente despejado ese barco estaba tapado desde el primer día que se llenó el embalse del Guri entonces pasa la foto para poder ver pasando la foto no al revés no le quite la cámara vale para que ustedes vean esta imagen como nuestro ministro submarinista llega hasta el sitio mira va creciendo poco a poco vale gracias Dios santo gracias gracias mira ahí está mira ya el agüita va para arriba ya el agüita va para arriba mira poquito a poquito barquito no te queremos ver más nunca poquito a poquito que quede tapelladito y más nunca le veamos la cara a ese barquito barquito malo malvado eso se ha transformado por primera vez en la historia en un desierto y el día que empezamos el plan de administración de carga igualito salieron grupos de voluntad popular de violencia permanente a tratar de quemar el país y a decir culpa de Maduro que Guri esté seco así salieron ellos dementes locos que son gracias al pueblo con toda su colaboración y su voluntad de paz y al Estado Bolívar por todo el apoyo por todo el amor y que siga lloviendo para que muy pronto ya esta semana el fin de semana sábado y domingo no haya administración de carga en el país el primero de julio empezamos al proceso de cambalache a cambiar el aire acondicionado chimbo o de alto consumo que ahorran el 80% de la electricidad y vamos a donde tengamos que donarlo lo donaremos donde usted pueda pagar una parte la pagará y le hacemos su cambalache le evaluamos el aire acondicionado que tiene Luis José Marcano en su casa mil bolívares se lo reconocemos y después él queda pagando tres mil bolívares del que le damos porque bueno él tiene su trabajo su cosa verdad en el caso de X Pedro Pérez por allá no que forma parte de hogares de la patria eso toma donado dame tu bicho viejo loco alto consumo y le pongo uno moderno ¿verdad? ir avanzando en el plan de estabilización eléctrica que la tormenta era casi perfecta por abril petróleo a 20 guri a seis días de colapso el imperialismo presionando no quieren que digamos imperialismo hay imperialismo ese es nuestro concepto muy claro y tiene que ver con la realidad la derecha como loca diciendo que ya y todas esas locuras aquí vamos por junio mes seis ya va cabalgando mes seis y vendrá el mes siete y el ocho y el nueve y será el dos mil dieciséis y le diremos dos mil dieciséis gracias por lo que nos deja y vendrán los años futuros y seguiremos avanzando hoy dieciséis de junio se están cumpliendo ciento noventa y cuatro años una noche como hoy en quito en el baile de victoria había llegado bolívar en la tarde y había recorrido quito y lo había recibido quito como libertador que grande historia ¿verdad? y en uno de los balcones apareció una mujer lanzó una corona de flores que cayó cuenta la historia en el cuello del libertador y ese día en la noche se selló un pacto eterno de amor entre Simón Bolívar y Manuelita Saen coronela victoriosa de Ayacucho libertadora del libertador al espíritu del amor de Bolívar y de Manuela Saen le seguimos pidiendo inspiración para por ellos y con ellos continuar la marcha de resistencia de batalla y de victoria de la revolución bolivariana que viva Bolívar que viva Manuela Saen que viva el amor y nos despedimos desde esta Caracas misteriosa desde esta Caracas hermosa desde esta noche del 16 de junio con un saludo de victoria con un saludo de trabajo felicitaciones canciller felicitaciones compañero Manuel Quevedo que continúe la política nacional la política internacional por un solo rumbo que es el rumbo de construir una patria que nos pertenezca a todo el rumbo de la paz digo paz paz solo paz ganemos la paz todos los días con trabajo con amor y sobre todo con la verdad hasta la victoria siempre buenas noches Venezuela nos vemos pronto gracias gran jornada desde el palacio de Miraflores ya escuchamos las palabras del presidente de la república Nicolás Maduro que indicó que la gran misión vivienda Venezuela superó la meta de construir 50 mil hogares en el primer semestre de este año también muy importante mencionar y que señaló que este programa social es urbanizador o el más urbanizador más importante tanto de Latinoamérica como del mundo y